Ring novelas ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. El impacto de los dioses en línea. 001 Dominio de Dios, Asgard. En ese momento, el cielo parecía destrozado. Todos los dioses de Asa con nombres y apellidos ahora se han reunido fuera del palacio inmortal. Aja. Aja. Inumerables guerreros del palacio inmortal estaban cuidadosamente dispuestos frente al palacio inmortal. El dios que representa el sol, el dios de la velocidad y el joven dios del trueno Thor también aparecieron en escena. No hace mucho, el cielo de Asgard parecía haber sido abierto por algo. Un aura antigua y oscura se liberó de esta grieta y miró a su alrededor. ¿Qué es eso, de dónde viene esta energía oscura extrema que supera con creces a los elfos oscuros? Odín, el dios rey de Asgard. En ese momento, solo pasaron cientos de años antes de que derrocara a su hermano, el dios del miedo, Kur. En ese momento, Odín estaba vestido con una armadura dorada, sosteniendo una lanza eterna en su mano y mirando al cielo con gran anticipación. Esta oscuridad, que transmite los nueve reinos completos, está tratando de romper los muros de este mundo. Su majestad, aquí. Fuera del palacio inmortal, los ojos que todo lo ven de Indad no pudieron capturar esta aterradora aura que descendía. Thor, abre la barrera del palacio inmortal, los guerreros del palacio inmortal, prepárate para atacar conmigo. Con esta orden, una bella mujer activó la defensa en su mano. Una cubierta transparente envolvió todo el palacio inmortal. Al mismo tiempo, los guardias del palacio inmortal, la legión Valkyria y el ejército de Balaya estaban listos. Solo espera la orden de Odín, puedes atacar directamente. Auge. Cielo, explotó. Una sombra negra cayó repentinamente desde la barrera rota hacia abajo. Nadie puede ver con claridad. En esta oscuridad, un hombre con los ojos cerrados cayó del cielo. La enorme energía liberada en el cuerpo podría destruir todo el palacio inmortal en cualquier momento. Este poder es tan fuerte que incluso si Odín lo encuentra, apenas podrá hacerle frente. Un visitante de lejos. Por favor, deténgase ahora. Odín miró solemnemente a lo lejos y la lanza eterna en su mano estaba lista para ser perfeccionada. Sin embargo, esta masa ligera envuelta en una misteriosa energía oscura no se detuvo directamente. Pero la voz de Odín despertó a alguien en este grupo de luz. ¿Eh? Este es, ¿qué lugar? El joven abrió lentamente los ojos e inmediatamente apareció una enorme herida en su pecho. MMM. En la herida, una fluctuación de energía divina inmediatamente hizo que el rostro del hombre se sobresaltara. El rostro ya pálido ahora parece aún más pálido y débil. Su majestad, esta masa ligera no tiene intención de detenerse, ¿qué debo hacer? Odín negó con la cabeza y la mitad de la energía asgardiana en su cuerpo cubrió su cuerpo, elevando instantáneamente la energía en su cuerpo al nivel del Padre Celestial. Todo el grupo Dios Celestial ha sido derrotado, una persona de origen desconocido, déjame terminar con tu destino. Después de eso, la lanza eterna en su mano era como una estrella fugaz, dirigiéndose directamente hacia el cielo. Pero en este momento. Gunganir, conocido como Cien Tiros, en realidad se dio la vuelta en el aire y regresó a las manos de Odín nuevamente. Todos no podían creer que este primer artefacto de los Nueve Reinos realmente fallara un tiro. Odín también se sentó perplejo en el caballo celestial de ocho patas, con un ojo medio ciego brillando de incredulidad. ¿Qué está sucediendo? Esa luz negra estaba claramente bajo su control. ¿Pero por qué la lanza eterna no pudo golpearlo? ¿Gunganir? En ese momento, una voz helada apareció en la mente de Odín. Entonces, ¿este es el Palacio Inmortal? Inmediatamente, Odín se dio la vuelta con el Pegaso de ocho patas. Sin que todos los guerreros del Palacio Inmortal lo notaran, un hombre apuesto con una túnica negra descendió lentamente hacia el cielo de Asgard. Eso no está bien y... Eso no está bien y... Los ojos del hombre eran de color azul claro, pero no había ira y parecía un muerto. Pero... Hombre. Los ojos azul claro son como una piedra preciosa natural y lucen excepcionalmente puros. Pero lo que hizo que Odín se sintiera más sorprendido fue que el pecho del hombre saliera. Un cetro convertido en una luz dorada fue insertado ferozmente en él, aplastando al hombre en una cuerda, el mundo no parece estar bien, bajo la mirada de Odín, el hombre sacó el cetro de su pecho. Pero la herida en el pecho no desapareció. Forastero, este es el centro de los nueve reinos, soy el rey dios Odín, abandona rápidamente mi territorio. Bueno, sé tu nombre, pero ¿de qué sirve? Odín Paulson, estás bloqueándome camino, porque tus pecados serán reprimidos durante mil años. Esta voz se extendió por todo Asgard. Después de hablar, una luz extremadamente oscura se convirtió en un hechizo. En esta runa hay un texto que nadie en este mundo ha visto antes. Inmediatamente cayó la runa. Auge. En el cielo, la montura de Odín, el pegaso de ocho patas, cayó directamente. El dios rey de Asgard, el padre Odín, también cayó del cielo y cayó frente a su propio salón. Padre. Su majestad. Una generación del rey dios Odín fue sellada por alguien en un momento crítico de la batalla con la gente. ¡Ah! Pero cuando los dioses desviaron su mirada del cuerpo de Odín hacia el cielo, la niebla negra se dispersó y una sombra de la nada apareció gradualmente frente a los dioses. ¿Tú? ¿Quién exactamente? El hijo de Odín, el pequeño dios del trueno Thor, miraba al cielo con cara de enojo. Infierno y la voz indiferente reapareció. Soy Hades, Hades y... Tan pronto como las palabras cayeron, toda la figura explotó en el aire. 002. Odín, que es tan fuerte como un padre celestial, no recibió un asalto en manos de ese Hades. Otros lo cortaron directamente del cielo y se emitió un sello. Es una gran vergüenza reprimir mil años. Mil años de tiempo no son nada para los dioses de Asgard. Sin embargo, hay personas en Asgard que codician el trono y hay enemigos fuertes afuera. En estos mil años, me temo que será un poco difícil. Hades no sabe qué pasará después de Asgard. Debido a que su cuerpo real resultó dañado, tuvo que dormir un rato. Y su alma volverá a este mundo como antes de cada guerra santa. Atrium, en medio de un pueblo inglés. En ese momento, el varón Kent estaba esperando ansioso afuera de la puerta, y el niño que había estado esperando durante diez meses finalmente llegaba. Vaya, espera, espera. Nacido. Nacido. Por fin nace el niño. El niño y su padre están naturalmente felices. Pero en este momento, un aura aterrador la envolvió repentinamente a toda la ciudad. La ciudad, que originalmente era un invierno frío, se volvió aún más fría en el momento de la llegada del bebé. En el cielo cae nieve interminable. Bloqueó instantáneamente toda la ciudad. En el momento en que este bebé llega a la tierra. Todo el atrio, es decir, la tierra, sintió una coerción asfixiante. Este niño y el padre del niño era un varón humilde del reino de Inglaterra, un gran noble en Inglaterra en sus primeros años, pero desde el fracaso empresarial de su abuelo, se mudaron de la capital real, Londres, a este lugar. Los ojos del niño son tan hermosos. Pero ¿y por qué siempre siento que los ojos de este niño parecen estar mirándonos? Los ojos son tan hermosos, o llámalo a Aron y la familia Kent también es una familia numerosa y continúa hasta la familia Windsor. Aunque está bajo, aún puede soportar la carga de toda la familia. La familia todavía tiene cierta fama en este pueblo, pero lamentablemente todo empezó a cambiar con el nacimiento del hijo de la familia Baron Kent. Un frío interminable comenzó a envolver la ciudad, que estuvo cubierta de nieve durante todo el año, independientemente de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y, con la llegada de los hijos de la familia Kent. La ciudad ha ido perdiendo poco a poco su vitalidad original y... En 1998, el pequeño Baron Kent, de 10 años, caminó por esta antigua ciudad. La nieve cubrió la ciudad y, durante 10 años, el pequeño Baron nunca abandonó la ciudad. Nadie había visto nunca la soledad y la soledad llenar los ojos de este pequeño Baron. La gente de todo el pueblo cerró la puerta uno tras otro al ver la figura del pequeño Baron. No importaba lo bien que se portara este pequeño Baron, todos lo trataban como a un demonio. Nació a una edad temprana y murió a la edad de un año. Su padre, el Baron Kent, nunca volvió a casarse en su vida, pero cuando el pequeño Kent tenía 8 años, un incendio en su casa quemó a su padre hasta la muerte. El centro del incendio era el pequeño Kent, pero curiosamente el niño no murió en el incendio. Todos lo rechazaban, pero no se atrevían a acercarse a él. Este niño es una estrella demoníaca, un demonio y ha llegado a la muerte. Se rumorea que mató a su madre. Su padre dijo que era un demonio, así que quemó a su padre. Especialmente en estos 10 años completos, quedan menos de 100 personas en una ciudad de casi 1000 habitantes. Todas las personas que murieron parecían tener alguna conexión con el niño. Aleluya. Si Dios quiere. Bajo la fuerte nieve, el niño se paró en la salida del pueblo y miró en silencio a todo el pueblo. En su mano hay un cuadro que fue terminado no hace mucho. En ese momento, el cabello rubio del niño se volvió completamente negro. Un aula extremadamente aterradora fue liberada del cuerpo del niño. La ciudad se ha vuelto aún más lúgubre. A mí. Infierno. Atrás. 10 años después, el pequeño Aaron finalmente recuperó la sobriedad, miró el cuadro que tenía en la mano y se rió. Él no es Aaron, el pequeño hijo de la familia Kint, sino Hades. El dios de la muerte que gobierna el universo entero, el señor del inframundo. Atenea, esa niña no habló de virtud marcial, dijo que hubo una guerra santa durante más de 200 años, y esta niña en realidad se apresuró a entrar en su tierra pura con un montón de destellos dorados. Podrían haber sido Hedy los que contraatacaran. Pero ese día el Saint Seiya de Sagitario, como en la antigüedad, se sorprendió. Atenea, esta pequeña niña, en realidad apuñaló su cuerpo con su cetro en este momento. Luego condujo al colapso de toda la tierra pura de la bienaventuranza. ¿Quién hubiera pensado que los fragmentos rotos romperían la barrera entre el espacio y el espacio? Sin su conocimiento. Sacó su cuerpo roto a este mundo. Es un mundo así. Hades, conocido como omnisciente y todopoderoso. Las cosas en todo el universo rara vez pueden escapar de sus ojos. Pero este no es su mundo, ya que, como forastero, debería existir la conciencia de un forastero. Eso es todo, el dios olímpico de este mundo se ha ido, una guerra santa de pedos. Con eso, Aaron arrojó el cuadro que tenía en la mano detrás de él. Sin mirar la ciudad detrás de él, giró la cabeza y caminó en dirección opuesta cubierto por la nieve. La pintura fue cayendo gradualmente al suelo. En la pintura, el angelito blanco y gordo actúa como mensajero de la presentación, guiando a toda la ciudad hacia Lysium. Una ciudad inglesa que existe desde hace 100 años se va cubriendo poco a poco de nieve. Después del período indefinido I-003, Gran Manzana, Nueva York, Estados Unidos. Esta es una galería recién inaugurada y el propietario de la galería es un noble del otro lado del océano. Sin embargo, esta galería rara vez se visita. La razón principal es que la ubicación de esta galería no es un buen lugar. Una galería situada en la Gran Manzana, la famosa Edge Kitchen en Manhattan Area. Dios sabe qué tipo de antecedentes hay detrás de este jefe. Sin embargo, hoy es fin de semana y es raro que esta galería tenga la intención de inaugurar. Un joven con su pequeña novia vino del bloque de al lado de Keynes. Parker, este amigo tuyo es realmente raro. En el momento en que la niña entró en la galería, sintió que un escalofrío la golpeaba. ¿Dónde está Aaron extraño? La gente es aristócrata británica, es bueno ser amigos. Al joven no le sorprenden las dudas de su novia. Después de todo, la personalidad de su amigo es muy excéntrica. Cuando lo vi una vez, pensé que era un católico devoto. Quién sabe, este niño no es sólo un pintor, algunas de las pinturas que tiene en la mano son el aspecto de Dios cuando fue torturado. Incluso dibujo un poco de manga curioso de vez en cuando, pero también me gusta leerlos. El nombre de la niña es Gwen. Gwen miró impotente a su novio, si no hubiera sabido que su orientación era normal. Pensé que tenía algo que ver con este jefe llamado Aaron. Nueva York es tan grande, ¿por qué eligió un lugar así como ubicación de la galería? ¿No sabe que las fuerzas subterráneas aquí son muy poderosas? El joven no era otro que Peter Parker. Pero ahora Parker no ha sido picado por una araña y, por el momento, no es el vecino amigable de la ciudad de Nueva York. ¿Extraño? Parker molestó las sospechas de su novia y entró en la galería. Digamos que es una galería, pero en realidad son básicamente las obras del propio Aaron las que están colgadas. Especialmente en un lugar en el lado izquierdo de esta galería, hay seis o siete retratos apocalípticos de Dios. Para los devotos creyentes en Dios, unas pocas pinturas son suficientes para bombardear una galería entera. Este Aaron también fue valiente y no tuvo miedo en absoluto. Hola Aaron. Aaron, el Hades que hemos despertado, mostró una sonrisa desconocida en la comisura de su boca después de ver a Parker. Parker. Esto también es una especie de saludo, y a Parker no le resulta nada extraño. ¿Qué tipo de pintura sacaste hoy? Siempre estás en contra del viejo hombre de Dios, entonces sus creyentes no derribarán esta galería tuya. Aaron hizo un gesto con la mano, sonrió y dijo a la ligera. Está bien, no vendrán. El viento de hoy parece un poco ruidoso. Gwen no estaba muy interesada en las pinturas de la galería, pero Parker sí. Entonces, Parker, acompañado de Aaron, caminó hacia las otras pinturas. Sorprendentemente, los fines de semana acudía mucha gente a esta galería. Varias de estas pinturas fueron pintadas recientemente. Parker, y no lo he visto. En ese momento, Parker se detuvo frente a una imagen. En la pantalla, un joven apuesto fue mordido por una araña bioquímica. Esta escena parece un poco aterradora. Pero esto no es lo más aterrador, debajo está la firma de Aaron. Cuando vio esta firma, Parker pareció ver al chico guapo de este cuadro que fue mordido por una araña y se rió extrañamente de sí mismo. ¡Ja! De repente, Parker se asustó tanto que retrocedió varios pasos. ¿Qué ocurre? Aaron se acercó y encontró a Parker deteniéndose justo frente al cuadro, con los ojos llenos de miedo ante el cuadro. ¿Asustado? Aaron se rió suavemente. No, no, no lo hice y Parker vetó apresuradamente. Pero siempre había un sentimiento extraño que llenaba su corazón. Aaron, siempre siento que este joven que ha sido mordido por una araña soy yo y este sentimiento es muy obvio. No me siento falsa en absoluto, como si hoy me viera convertida en araña. A este cuadro, lo llamo el nacimiento de Spider-Man y hombre araña. Parker rápidamente sacudió la cabeza, esto no se parecía en nada a Spider-Man, sino más bien a una broma de su viejo amigo. No lo digas, cuanto más lo miras, más te sientes así. El joven apuesto de SD foto lleva un uniforme exactamente igual al suyo. Incluso la cama y la lámpara al costado de la cama eran exactamente iguales a los muebles de mi habitación. Este. Aaron, no hablas de artes marciales. Te asomas a mi vida privada. Parker estaba a punto de volverse para burlarse de Aaron, pero quién sabía que la sombra de Aaron desapareció de sus ojos. Mientras tanto, en esta galería aparentemente tranquila. Había varios clientes que no se conocían al mismo tiempo. Por ejemplo, una joven y hermosa pelirroja y una anciana magníficamente vestida. 004. ¿Es esta la exposición que realmente marcó la diferencia en Manhattan? La mujer pelirroja llevaba medias envueltas alrededor de su elegante cuerpo y parecía estar respondiendo a alguien con auriculares. Agente Natasa, preste atención a los alrededores, el que está frente a usted es el dueño de esta galería. Recibido, encontraré una manera de acercarme a esta persona. Cuidado, esta persona tiene una pequeña conexión con un aristócrata inglés llamado Kent Aaron mencionado en nuestros archivos hace 10 años. Pero no estamos seguros, después de eso, la mujer pelirroja apagó los auriculares y silenciosamente se inclinó con actitud vacilante. En la zona de Manhattan de la Gran Manzana, este lugar se llama Edge Kitchen. En este lugar es de día o de noche. El orden pertenece al oscuro subsuelo. Está lleno de tiranía y lucha, simboliza la libertad y hierve en cierto nivel de este país. Aunque a Aaron no le gustó mucho, logró establecerse, lo cual es un buen lugar. ¿Pintaste este cuadro? En ese momento, una voz helada apareció en los oídos de Aaron. Aaron, que caminaba por la sala de exposiciones de Leastside, se detuvo, se dio la vuelta y vio a una anciana de unos 50 años parada detrás de él con varios guardias de seguridad. Aaron puso una sonrisa profesional y asintió. Esta señora, ¿qué le pasa a esta pintura? ¿Qué tal si me vendes? Te daré 5 dólares. Este hombre obviamente no parecía ser falso, pero a la pintura de Aaron se le cobró un bajo precio de 5 dólares. ¿Esto no es una bocetada, o qué? Aaron sonrió, sabía quién era esta anciana frente a él. Pero no esperaba que la actitud de esta anciana lo hiciera sentir un poco incómodo. ¿5 dólares? Aaron cantó estas palabras, mirando tranquilamente a la anciana frente a él y a los guardias de seguridad a su lado. En otras palabras, ¿quieres quitarme esta pintura por la fuerza? No quise decir eso. La anciana se llevó las manos al pecho, miró el rostro pálido de Aaron frente a ella y sonrió. Esta pintura no debería ser lo tuyo, así que danosla, podemos garantizarte que estás vivo y bien en esta edge kitchen, incluso si es Gin y ese cerdo gordo, no hay forma de tratar contigo, Aaron frunció el ceño. ¿Esta mujer con una mano, tan poco nivel? Esta pintura es una pintura ordinaria de Aaron. Pero esta pintura es algo grandioso para las personas que tienen frente a ellos. Ustedes no están calificados. Después de hablar, levantó a esta mujer y a varios guardaespaldas detrás de él directamente con sus manos. Entonces lo tiró de repente. Ve y dile a tu maestro que si quieres quitarme este cuadro de mi mano, piensa que te llevará algunas vidas conseguirlo y... La voz fría era como un sonido mágico hipnótico, y después de escuchar esto, estas personas huyeron sin decirle una palabra. Vaya, el jefe Aaron es realmente dominante. En ese momento, una voz coqueta apareció en los oídos. Aaron miró hacia atrás y vio que era la mujer pelirroja y medias, extrañamente parada no muy lejos mirándola. Esta mujer exuda un aura molesta por todo su cuerpo. Aaron frunció el ceño, miró fijamente a la persona y escupió ligeramente una palabra. Fuera. Cuando las palabras cayeron, Aaron se dio vuelta y abandonó el lugar. Entre los auriculares. Natasa, ten cuidado de no provocar a esta persona, su identidad es muy inusual, te sugiero que transfieras tu atención a él bajo tierra. Comprendido. Es digno de ser un agente profesional, y después de ver que su plan de belleza de probar 100 espíritus no juega ningún papel para el hombre que tiene enfrente. Inmediatamente se puso en marcha el plan B y este estilo Kitsch no podía adoptarse para esta persona. Luego, siempre que agarres el control de esta persona, naturalmente podrás usarlo para ti mismo. Por la noche, todo en la galería está excepcionalmente tranquilo. Aún así, esta noche parece destinada a ser una noche de insomnio. Aaron estaba sentado en silencio en el estudio, el bolígrafo en su mano no parecía estar manchado con pintura roja y negra. Lo olí con atención y olía a sangre. Aquí lo tienes. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Aaron, pero permaneció en silencio, esperando que esos desconocidos entrarán a su infierno. Cuidado, el dueño de esta galería no es cualquiera, que no te descubran. No te preocupes, ya hemos realizado muchas tareas y no nos ponemos una carita blanca en los ojos. Ten cuidado, de todos modos no tiene nada de malo, vete. Utilizando los instrumentos más sofisticados, corta el cristal de la galería e intenta no emitir ningún sonido. Sin embargo, este grupo de ladrones no lo sabía. Cada uno de sus movimientos estaba completamente bajo la atención de las dos personas en este momento. A sólo dos edificios de la galería, Natasha es una agente de SHIELD de alto rango, que ahora observa todo lo que tiene delante con sus binoculares y escáneres de infrarrojos. Dentro de la casa, Aaron también estaba esperando en silencio la llegada de tantas personas. 005 ¿Dónde está el cuadro? Vos no se equivoca, porque esto no parece una galería. Este es un grupo de ninjas de más de 10 personas, y el líder de la galería es un ninja vestido de rojo. Fuera de la galería, en el tejado, a ambos lados de la calle, dos personas vestidas de ninja se esconden en la oscuridad. Cállate, no despiertes a la gente de aquí. El ninja vestido de rojo liderado por él todavía era relativamente cuidadoso y antes de entrar por la puerta, se aseguró de que no hubiera nadie en la habitación. En la termografía no se ven figuras. Pero no sabían que todas sus acciones habían estado bajo la supervisión de Aaron durante mucho tiempo. Capitán. Entiendo. En ese momento, se transmitió un sonido de sorpresa. Resultó que fue uno de ellos quien encontró el cuadro sobre el escondite de la quilla que había sido colocada en el lado este de la galería. Sin excepción, este cuadro también fue pintado por Aaron. El propósito también es muy simple. Originalmente atraer a las fuerzas subterráneas de este lugar para disparar. Simplemente no esperaba que sus manos y pies fueran tan rápidos. Da cara sin cara, el jefe no lo venderá por dinero y nos amenazará, o... Dar cara y no cara. En este momento, apareció de repente una voz helada. El ninja vestido de rojo que tomó la iniciativa se sorprendió de repente, pero no había ningún aura viviente a su alrededor. OMS. Salga. ¿Estás seguro de que quieres que salga? La voz fría era tan penetrante como el infierno de hielo. La persona que robó la pintura se sorprendió instantáneamente y de repente sintió una mano fría aparecer en su hombro detrás de su espalda. Dilo uno por uno. Este ninja inmediatamente sacó la espada que tenía en la mano y cortó la espalda a la velocidad del rayo. Tocar la campana. La hoja estaba fía. Había una mano fría detrás de él y no existía nada en absoluto. En un instante, la espalda de este ninja pareció explotar y, de repente, un escalofrío le subió por las plantas de los pies. ¿Qué estás haciendo? Frente a él, uno de sus compañeros fue cortado por él mismo con el cuchillo Tai en la mano. El brazo ensangrentado todavía yacía tranquilamente frente a sus ojos, y la sangre se filtraba hacia abajo. Garrapata y, en un instante, un sudor frío brotó de la frente ante ninja. El equipo y, capitán, ¿y no viste a alguien aparecer a mis espaldas? No digas tonterías. Ves un fantasma. El ninja vestido de rojo no pudo evitar regañar y dijo, ¿dónde está la gente? No hay nadie en este lugar fantasma. Pero pero y cuanto más dices eso, más miedo te sientes. Pero un pero. Dibújalo. ¿A dónde se fue la pintura que tienes en tus manos? El ninja vestido de rojo estaba furioso, ¿por qué es tan difícil traer el equipo de este equipo? Pero en ese momento, los gritos de otro miembro del equipo se escucharon nuevamente en sus oídos. ¡Cuaj! Es el tercero. Capitán, ¿no es el tercer hombre que vigila la puerta? ¿Qué está pasando? Ve a verlo. El ninja vestido de rojo, como la existencia con el nivel más alto y el ninjutsu más poderoso entre estos ninjas, naturalmente no cree en vacas, fantasmas, serpientes ni dioses. Por supuesto, también cree que su amatera su lo bendecirá. Pero no sé por qué. En esta galería oscura, hay una gran sensación de presión y opresión para personas como ellos que lamen sangre en la punta del cuchillo durante todo el año. Capitán. Capitán. El tercero viejo, el tercero ya no está. Mientras caían las palabras de los miembros de su propio equipo. La espalda del ninja vestido de rojo generó instantáneamente frialdad. Esta galería es tan rara. Y en ese momento, todos los cuadros de la galería parecieron convertirse en una sombra. Como si hubieran cobrado vida, estas sombras permanecían en la pared, mirando en silencio a los intrusos a lo largo de la galería. Capitán y date prisa y búscame el objetivo de la misión. Entonces abandona este maldito lugar inmediatamente. ¿Qué tipo de galería es esta? Todo a su alrededor es un poco extraño. El ninja vestido de rojo, como el Kogaryu más poderoso del mundo ninja, nunca había visto un lugar tan extraño. ¿Lo encontré? En ese momento, esa voz familiar apareció en sus oídos. Este hombre inmediatamente sacó la espada de flor de cerezo que tenía en la mano, esta espada que simboliza el honor y la esperanza, lo acompañó a luchar en el sur y el norte durante incontables años. Un corte. La brillante luz de la espada voló hacia esa voz junto con una figura parecida a una flor de cerezo. Cuando llegó la luz de la espada, la hoja pareció tocar algún tipo de encantamiento no progresivo. No importa cuánto lo intentes, no puedes dejar que tu taidao entre ni medio punto. Fue en ese momento que finalmente vio al enemigo. En su rostro pálido, había una sonrisa en sus ojos azul pálido. El hombre vestía una túnica negra, como un clérigo en una iglesia. La majestad era solemne y no había sensación de violación en el cuerpo de esta persona. ¿Quién diablos eres tú? El joven Aaron, de cabello negro, se paró indiferente frente a los ojos del ninja, mirando esta existencia ignorante. Esto es en este momento crítico. De repente. El ninja vestido de rojo vio aparecer una bola de luz púrpura frente a él, en el centro de la palma del hombre. La bola de luz violeta brilló en el rostro del hombre, que estaba particularmente frío. En el momento en que apareció esta bola de luz, una especie de miedo y arrepentimiento desde el fondo de mi corazón la cubrió de repente. Bienvenido a mi infierno y Aaron dijo las cosas más aterradoras con las palabras más suaves. No eres el primero, y no eres el primero en ir al infierno, y no. Este. No gente. No eres humano. ¿Cómo pueden los humanos tener tal poder? El ninja vestido de rojo adivinó inmediatamente la identidad del hombre frente a él. Muerte muerte y es una pena que sin decir medio punto se haya caído. 006. La muerte no da miedo. Lo aterrador es que sabe que está a punto de morir, pero descubre que sólo puede mirar y no tomar ninguna decisión. Correcto. En ese momento, la mano de Aaron de repente sacó una cosa de color blanco grisáceo. Creo que tu jefe quiere encontrar esto, dejarte regresar y decirles que esta quilla está en mi mano, después de eso, la mano invisible bajó al ninja frente a él desde el aire. Tú. Originalmente, pensé en continuar haciéndolo, pero después de pensarlo detenidamente, el ninja vestido de rojo aún eligió a Minx para proteger su vida. Los trabajadores y la gerencia nunca volverán a este maldito lugar. Incluso si regalas cuchillos más bonitos, es inútil. Bueno, adelante y Aaron no cree que sea un buen tipo, pero tampoco es un mal tipo. Esta unión de manos no es algo bueno, todos los medios sucios detrás de escena se han agotado, algunas transacciones son difíciles de ver en la superficie, esta unión de manos está casi completamente contenida en ella. Pero cuando este ninja acaba de salir por la ventana. De repente, sentí un dolor agudo en el pecho, y luego, en el momento en que salí por la puerta, toda la persona se cayó. No hay advertencia, no hay esperanza de vida. A lo lejos, Natasha miró hacia este lado con expresión de sorpresa. No sabía lo que estaba pasando dentro de la casa, pero no era ajena al ninja vestido de rojo. Jefe, el ninja vestido de rojo de la Asociación de Manos está muerto. Shielg lleva mucho tiempo apuntando a esta organización ilegal, pero nunca han descubierto dónde están los cinco dedos de la Asociación de la Mano. Este ninja vestido de rojo es la existencia de mayor rango entre los miembros asesinos de la Asociación de Manos. La capacidad de lucha en sus manos no es más débil que la de Natasha en absoluto. Incluso en algunos aspectos, la Natasha actual puede no ser tan buena como el ninja vestido de rojo frente a ella. Pero tal maestro murió bajo la mirada de Natasha. ¿Qué está sucediendo? Dentro del auricular llegó el rugido de Mick Fury, el actual director de Shielg. No lo sé, esta noche los miembros de la Asociación de Manos fueron a esta galería a robar un cuadro, pero después de entrar, todos los ninjas excepto este abrigo rojo nunca salieron. MMM en Shielg, hay un archivo sin abrir frente al escritorio de Mick Fury. Este es un plan de superhéroe desarrollado hace muchos años para una crisis fuera de la Tierra. Es solo que durante tantos años, a excepción del Capitán Marvel, nunca ha vuelto a ver la existencia de superhéroes en la Tierra. Y ahora, hay una persona así frente a sus ojos. Ve a investigar, pero recuerda no alarmar a esa persona. Al final, Mick Fury dio esa orden. En los archivos de Shielg está registrado un trágico incidente en Inglaterra ocurrido hace diez años. La famosa familia Baron-Kind, una rama de la familia Windsor, quedó sepultada en la nieve junto con la antigua ciudad centenaria. Lo que es aún más extraño es que la ciudad no se encuentra en una zona helada permanente. La punta de lanza de todo apuntaba al pequeño varón de la familia Kent, el maestro Aaron. Es solo que desde ese incidente, Aaron ha desaparecido de ese pueblo y nunca ha dejado ningún rastro. Natasha saltó y caminó silenciosamente por la habitación. Esta galería en sí ha estado aquí durante el día, pero no da tanto miedo como ahora. El dueño de esta galería no parece creer en Dios, y hay varias imágenes de Dios siendo torturado por toda la galería. No sé si fue de mal gusto o un rechazo natural a Dios. En resumen, la primera mirada que se dio este jefe fue Lennyan. ¿Muerto? Natasha llegó a su destino, y bajo sus pies estaba el cadáver del ninja vestido de rojo, y toda la persona cayó al suelo sin excepción, y el estado de gritar con sus manos era particularmente aterrador. SHH. Natasha no pudo evitar estremecerse. No sabía que los ojos de Aaron habían estado puestos en esto todo el tiempo. No hay manera, aunque quiero retirarme, pero mi deber como agente es encontrar la verdad. Entonces, Natasha caminó obedientemente hacia esta galería. Quebrar. Las luces de la galería se encendieron en ese momento y las palabras de Aaron se mostraron por toda la habitación. El estilo de pintura de Aaron es muy interesante, parece la tierra pura de la bienaventuranza en todas partes y no tiene defectos. Pero cuando miras de cerca una pintura, te sorprenderá la escena que contiene. Natasha y agentes superiores de SHIELD, ¿por qué llegan tan tarde a la galería? En ese momento, una figura familiar apareció frente a los ojos de Natasha. ¿Aaron? En un instante, un escalofrío salió de las plantas de los pies de Natasha, se elevó directamente sobre su cabeza y se estremeció. ¿Investigar? Desafortunadamente, soy solo una galería pequeña y no tengo lo que necesitas. Con un sonido de click, Aaron bajó lentamente las escaleras con pequeños pasos. Túnica negra, ojos azules, cabello negro. En su mano, incluso sostenía un pastel de crema con una fraisa de color rojo brillante. No, solo he venido a expresarte nuestra buena voluntad en nombre de SHIELD, absolutamente sin ninguna intención de ofenderte y Natasha sonrió irónicamente. Si no hubieras visto antes a ese ninja vestido de rojo caer en tu puerta, el fantasma te habría hablado con tanta educación. ¿Oh? ¿Lo es? Aaron tomó un pequeño bocado de crema y se lo llevó a la boca para probar. Luego sonrió levemente. ¿No es temprano? ¿Cuándo te vas? 007. Esperar. Aaron estaba a punto de girar la cabeza y subir las escaleras cuando Natasha lo detuvo. ¿Cómo? ¿Estás bien? Aunque tengo las habilidades de la omnisciencia y la omnisciencia, si no tomo la iniciativa de usarlas, no puedo ver el futuro ni el pasado. Pero se puede considerar que esta mujer frente a él, Aaron, conoce su origen. Agente de SHIELD, una mujer que confía en la seducción de la belleza para lograr sus objetivos. Este tipo de mujer, en el pasado, no lo habría mirado tanto. Bueno, esta vez vine a jugar al mundo. Simplemente no te molestes en hacer algo poco halagador. En lugar de tratar con la mujer frente a él, es mejor pensar en cómo entregar las tramas de su cuadro al propietario original. Aaron también quiso saber, bajo su propia intervención. ¿En qué dirección irán estas cosas inevitables? Quiero saber cómo están esos ninjas ahora. Natasha le dijo a Aaron con una sonrisa moralista. ¿Ninja? El rostro de Aaron ya estaba muy pálido y parecía como si estuviera gravemente enfermo y en estado de recuperación. Sin embargo, la mujer había estado mirando a su lado desde muy temprana era. Si lo matas, tu propia diversión desaparecerá. Pero si no la matas, alguien dirá que ella es la Santa Madre. Ay, Dios es difícil de hacer y este mortal es difícil de hacer. Muerto. Simplemente lo dijo directamente, para no convertir a esta mujer en una persona sin escrúpulos. Sin embargo, Natasha pertenece al tipo de mujer que no se rinde sin lograr su objetivo, y luego de ver que Aaron lo sabe, vuelve a preguntar. ¿Qué pasa con el cadáver? Natasha continuó preguntando. Bueno, cada lugar bajo tus pies es su cadáver, ¿qué tal esto? Esta respuesta es un poco asombrosa. Natasha instantáneamente sintió lo que se llamaba espeluznante, y cuando dijo esto, el hombre frente a ella no solo no tuvo ningún miedo, sino que mostró una extraña indiferencia. Es como si deshacerse de estos ninjas fuera tan simple como pellizcar una hormiga hasta matarla. Su vida ni siquiera es comparable a la de una hormiga. Si no hubiera entrado, no me mataría, Natasha pensó para sí misma. No te preocupes, no tengo ningún interés en matar gente, ¿qué hacer? Él realmente puede oír mi corazón. ¿Quieres evacuar? Esta persona es realmente demasiado aterradora. Aaron sonrió levemente y de repente descubrió que la mujer frente a él no parecía tan molesta como antes. Cuando se enfrentan a la muerte, las personas siempre muestran su lado lindo, incluso si son agentes curtidos en la batalla. Dime, ¿para qué me busca exactamente tu jefe? En ese momento, Aaron ya no se iba a esconder más. Directo al grano, dices el tuyo, yo me escucho, de todos modos, no estaré de acuerdo con lo que digas. La voz de Aaron se transmitió directamente a Shielda a través de los auriculares de Natasha, y un huevo moreno realmente estaba en su oficina, dándole instrucciones a Natasha. Señor. Aaron, ¿también debes conocer nuestro Shielda? ¿Qué oficina? Blindaje. Dijo Natasha, apretando los dientes. Oh, sé un poco, ¿cuál es la estrategia de esa ciencia? Bueno, por un tiempo, el pequeño pastel en mi mano instantáneamente dejó de tener fragancia. Señor. Aaron, después de una cuidadosa investigación, hemos descubierto que eres un ser humano con un poder extraordinario, y nosotros en Shielda estamos planeando reunir un grupo de esos humanos para lidiar con la crisis en el mundo exterior y entonces, ¿te gustaría considerar unirte a nosotros? Vaya, aquí viene. Aquí viene. MMMI. Prometiste. Natasha estaba un poco feliz. No me interesa, puedes ir, donde Shielda tiene la fragancia de pequeños pasteles en tu mano, si llegas a un dominio sagrado en este momento y aparece Atenea, todavía tienes tiempo para jugar con ellos. En cuanto a tal organización institucional de la humanidad, no solo no despertó ningún interés, sino que también se sintió inexplicablemente sucio. ¿Eh? Natasha se quedó atónita al principio, luego pensó en algo, se dio la vuelta y saltó, y de hecho se acercó a Aaron a la velocidad más rápida. ¿Realmente no estás pensando en eso? ¿Eres realmente estúpido o estás fingiendo? Natasha, o el señor Nick Fury, el director de Shielp detrás de esto, y te aconsejo Shielp que no te acerques más a mí, de lo contrario haré algo, aunque no necesariamente lo sé, la voz de Aaron no tenía ninguna emoción, y cualquiera que la viera sentiría una frialdad penetrante. Este tono ha expresado de forma clara y precisa su opinión. Si vuelves a perder el tiempo, es posible que no puedas salir de aquí. Natasha no es estúpida ni intrigante. Sabiendo que su habilidad no era tan buena como la del hombre frente a él, tuvo la idea de irse. Agente Natasha, retírese, abandone la idea de acoger a esta persona por el momento y continúe la investigación en lugar de contactar Shielp entre los transportistas espaciales. Nick Fury miró información sobre Aaron en la mesa y se cruzó de brazos pensando profundamente. Sí. Señor. Una vez más el contacto fracasó y Natasha abandonó la galería abatida. Después de salir, sopló un viento frío, solo para descubrir que mi espalda estaba completamente empapada de sudor frío en algún momento y... este hombre, parado frente a él, sintió que le temblaban las piernas. ¿Qué tipo de persona eres? En la galería, una figura oscura salió lentamente de la pared. Inmediatamente se arrodilló frente a Aaron. Señor Hades, ¿quieres deshacerte a ese humano? Aaron comió el último bocado del pequeño pastel y luego sonrió levemente. No, ustedes sigan adelante y Duermany 008 al día siguiente, pasado el mediodía, a las 2 de la tarde. Según las últimas noticias del Millian Daili, cuando el hijo del Stark Militar y Industrial Group, Tony Stark, salió a hablar de negocios con la gente, fue atacado por personas desconocidas y se desconoce su paradero actual. Afectados por la noticia, los principales accionistas del grupo Stark están discutiendo planes de rescate y... Vayamos a la pantalla de entrevista. En la galería, Aaron se levantó temprano en la mañana. Ya había visto esta noticia en la televisión y, en este momento, este tipo llamado Tony Stark todavía debería estar fabricando su armadura en una cueva. El mundo se trata de los pobres que dependen de la mutación, los ricos que dependen de la tecnología, no sé qué cosas divertidas puede crear Stark, no muy lejos, no muy lejos de Aaron, en la pared superior, había una foto de no hace mucho. Era un hombre que vestía una armadura roja y dorada, pero el robot estaba destrozado. El hombre se derrumbó en las ruinas y muchas personas aparecieron en las ruinas. El cuadro se llama La Batalla Final. El dueño de esta pintura es casi exactamente el mismo que Tony Stark, el hijo desaparecido del grupo Stark en las noticias. Mi señor, descubrí que están en una base industrial abandonada en esta cocina del infierno. En ese momento, una figura parecida a una marioneta apareció frente a los ojos de Aaron. Llevaba una armadura negra, pero su apariencia era relativamente simple. Bueno, los esperaré. En el Skipchen, bajo una base industrial de aspecto relativamente humilde, se esconde la mayor fuerza de la banda. En ese momento, la mayoría de los miembros de la asociación de la mano se reunieron aquí, salvo la noticia de que uno de los cinco dedos pensó que todavía estaban buscando la quilla en África. Los cuatro dedos restantes se habían reunido aquí, discutiendo qué hacer con Aaron. La ubicación exacta de la quilla en la mano de ese hombre, pero las personas que enviamos no han regresado hasta ahora. La señora Gauchas queó los dedos e hizo click. Ya muerto, ese hombre no es sencillo, aunque vaya en persona, no he podido obtener beneficios. La señora está bromeando, todos somos de Tierra Santa, gente corriente y él, no debería ser simple, es un maestro. Las personas que hablaron aquí fueron cuatro de los cinco maestros de la asociación de la mano, todos los cuales vinieron de Kunlun y querían la pintura en la mano de Aaron porque había rastros de la quilla en la pintura. Todos los maestros del general han sido enviados. No creo que pueda lidiar con tantos ninjas solo. Además, también iré allí en persona, no creo lo capaz que puede ser este niño. La señora Gao entrecerró los ojos y recordó cuidadosamente la escena cuando conoció al hombre ayer. Realmente era lo mismo que dijo el hombre gordo, misterioso y lleno de todo tipo de atmósfera extraña. Buen chico, este gordo quiere usarnos para probar a ese hombre. Al fin y al cabo, en una montaña no caben dos tigres. En otro lugar debajo de la cocina, un hombre gordo que parecía muy gordo pero estaba lleno de músculos explosivos estaba sentado en su trono. En su mano sostenía una pintura que Aaron había arrojado cuando llegó por primera vez a esta cocina del infierno para recuperarse. En este cuadro, muere. Tuvo una muerte terrible, no solo eso, sino que incluso su único hijo murió a manos de fuerzas hostiles. Jefe, actuaron. En ese momento, un calvo entró desde afuera y le informó esa noticia a Jin. Bueno, mientras él mate a la gente de Hana Yance, toda Edge Kitchen será completamente mis tres fuerzas, pero, Matt, ese niño. No te preocupes. Jin hizo un gesto con la mano. Este niño no puede convertirse en un clima, no me importa. Los habitantes de Edge Kitchen son libres, y toda la zona de Manhattan, con solo unas pocas calles, es un símbolo de caos y desorden. Y esta galería se encuentra en este lugar. En la oscuridad, esta galería es como un castillo antiguo, exudando una atmósfera extraña por todas partes. Pero el propietario no se sentía así, sino que se sentaba aburrido en el tejado de su galería, contemplando las estrellas en el cielo. Se escuchó un leve sonido. A los ojos de Aaron, no muy lejos, una docena de ninjas vestidos de rojo saltaron de repente. El objetivo ha sido fijado, eres tú mismo. Eh, ¿no te mueres? Aaron agitó la mano, no tenía intención de bajar del techo y miró con calma a estos ninjas frente a él. Entonces. Una hoja plateada cortó directamente el aire, atravesó el cuerpo de Aaron y aterrizó en su espalda. ¿Es una imagen secundaria? Murakami, uno de los cinco dedos del Tezuka, es el responsable directo de este grupo de ninjas. Una persona que ha vivido durante cientos de años está naturalmente familiarizada con las imágenes residuales que tiene frente a él. En el género ninja, hay personas que cultivan sus técnicas corporales al extremo, de modo que las personas no pueden capturar sus figuras originales. ¿Pero funciona? Soy un ninja de alto nivel y mi cuerpo no me hace nada. Sonidos respiratorios, siempre que escuches en silencio los sonidos que te rodean, podrás encontrar la dirección de tu objetivo. Ahora mismo. Lo encontré. Sin decir una palabra, los ninjas circundantes mataron directamente en la dirección donde se encontraba esta aura bajo la señal de Murakami. Docenas de hojas plateadas parecían un poco deslumbrantes a la luz de la luna. Y justo frente a sus ojos, un ninja sacó un cuchillo de tierra rojo desde atrás y corrió hacia él. Un cuchillo fluye. Cortar. Pede. La trama necesita una etapa de desarrollo, y ahora es un juego de Hades en el mundo, por lo que no lo matarán al principio, de lo contrario comenzará este flujo invencible y no será bueno seguirlo. Pede. Gracias por los consejos del jefe de maquillaje rojo, gracias por el pase mensual de los camarones de la izquierda. 009. Más de una docena de ninjas vestidos de rojo comenzaron a realizar un ninjutsu de flujo de espada, y la luz fría cortó directamente el aire y cayó frente a los ojos de Aaron. Pero. Ni Murakami ni la señora Gao, que observaba todo esto desde lejos, no se lo esperaban. Aaron simplemente levantó la mano lentamente, como si una pared transparente apareciera frente a él. Estas cuchillas son completamente incapaces de entrar durante medio punto. Murakami frunció el ceño, su espada era diferente a la del ninja a su lado. Conteniendo el método secreto de Kunlun, cada espada puede destrozar esta carita blanca frente a él. Pero. Lo que nunca esperó fue. Esta carita blanca frente a él en realidad levantó su brazo con tanta suavidad y lo agitó lentamente, y la gente a su alrededor estaba perdida. Auge. Los movimientos fueron muy suaves, pero estos ninjas cayeron directamente del techo y se estrellaron contra el suelo. Inmediatamente después, Aaron levantó lentamente el brazo. En un instante, Murakami descubrió que algo parecía estrangular su cuello. Por un tiempo, no importa cuánto intentó liberarse, no pudo liberarse a alta extraña fuerza. Tú. Eres una superpotencia. MMM. Aaron miró fijamente al hombre frente a él, no sintió nada, pero Murakami miró directamente a los ojos del hombre frente a él. Entonces descubrí que apareció una sensación de asfixia. Algo así como I. Auge. Sin siquiera tener tiempo de ver los movimientos de Aaron, Murakami se encontró desapareciendo del techo. Al final, es un viejo monstruo y el físico es diferente. Bajo el fácil ataque de Aaron, solo se rompió algunas costillas y no murió directamente. Estoy aquí para negociar los términos contigo, entregarme la quilla y podremos salirnos con la nuestra. Pero. Justo en este momento. Señor, ten cuidado. Un ninja salió repentinamente de detrás de su espalda y corrió hacia el frente de Murakami. Kudo-san. Retumbar. Sin aviso, sin reacción. No hubo tiempo para hacer ningún movimiento de rescate, y el ninja vestido de rojo frente a él fue directamente aplastado en pedazos frente a Murakami. Durante un tiempo, más de una docena de ninjas vestidos de rojo debajo de él murieron frente a sus ojos al mismo tiempo. En el suelo, apareció un enorme pozo profundo sin excepción. No había sangre en él. Yo odio la sangre. Aaron simplemente se secó la palma, sin ninguna expresión en su rostro, mirando al hombre frente a él sin emoción. Tú y la persona que se esconde detrás de él, salí, tan pronto como las palabras cayeron, la señora Gao salió de la esquina detrás de ella. Este hombre era la misma anciana que ayer estuvo en la galería de Aaron e iba a comprar el cuadro por 5 dólares. La razón por la que no quiero verte es porque estás insultando mierte con 5 dólares y Aaron chasqueó ligeramente el dedo y la señora Gao instantáneamente se arrodilló. Pero ustedes, ustedes, no siempre conocen la satisfacción, la señora Gao se arrodilló de nuevo. En ese momento, un olor a creasangre salió del cuerpo de la señora Gao. Una coerción que sólo apuntaba a la señora Gao destrozó directamente su rótula. Los huesos rotos perforaron los vasos sanguíneos circundantes, provocando directamente que aparecieran varias grietas enormes en los muslos de la señora Gao. Mucha sangre fluyó por sus muslos y la señora Gao miró a Aaron con expresión molesta. Tú. En ese momento, algunos celos habían aparecido en los ojos de Murakami. Los 5 dedos de la unión de la mano son personas que salieron de Kullum. Además, después de vivir mucho tiempo, ya ha visto algunas cosas muy a la ligera. Pero vivir es el único deseo en sus corazones. ¿Muerte o entregarse en mis manos? Aaron dijo a la ligera. HMPH. En el momento en que Aaron apuntó a la señora Gao, Murakami sacó el frío cuchillo de hierro que tenía en la mano, bebió enojado y corrió hacia Aaron. La velocidad es tan rápida que es realmente difícil de capturar para una persona promedio. Pero en ese momento, una bola de luz apareció lentamente en la palma de Aaron. Inmediatamente, Murakami frente a él sintió una especie de miedo, que era un límite entre la vida y la muerte. Una vez tocado, incluso si eres una persona viva, caerás en el infierno sin fin. Un montón de idiotas, gritar. En este momento, una bala de plata fue inspirada directamente desde la distancia. Esta bala de plata estaba grabada con runas antiguas, que parecían ser una herramienta dirigida específicamente a algún tipo de objeto maligno. La bala cayó directamente desde solo un centímetro delante de los ojos de Aaron y aterrizó en sus manos. Qué olor tan apestoso, la bola de luz se extendió naturalmente en la mano. En ese instante, Murakami cayó directamente frente a los ojos de Aaron. Por cierto, ¿y tú? Aaron miró en la dirección donde estaba la señora Gao y luego vio a la señora Gao convertirse en un hueso seco, caer al suelo, convertirse en cenizas blancas y ser arrastrada por el viento. Este. A lo lejos, la mano que estaba a punto de matar a Aaron con un rifle de francotirador en un edificio alto se encontró con otro edificio alto, y al instante notó que el objetivo no estaba en su vista. El aliento de la muerte surgió de inmediato. ¿Me estás buscando? Esta voz fría y penetrante apareció en la parte posterior de su cabeza, y Alexandra se asustó al instante. Pede. Gracias por el consejo del mundo turbulento, gracias a los tres ratones por el consejo. 010. Mataste a Kazu Murakami. Alexandra estaba muy asustada en ese momento, este demonio frente a él en realidad mató a su compañero de una manera extraña en su visión de francotirador. Bueno, tú también irás y en ese momento, el cuerpo de Aaron flotaba directamente frente al edificio, mirando el cuerpo de Alexandra. Esta mujer exuda un aura de decadencia. Aunque ligeramente mejor que los dos anteriores, todavía está lleno de pecado. Este es un mundo de pecado, e incluso si simplemente quieres vivir una vida tranquila, siempre alguien irrumpirá en tu vida. Tú. Pelee contigo. Los cinco dedos son todos ancianos de Kunlun y todos son mayores que la gente normal. Hacen cosas absolutamente malas en este mundo y, independientemente de lo que esté registrado en la letra de la ley, estas personas no están inmaculadas. Señora. Gao, sus manos están manchadas con la sangre de muchos niños y compañeros. Murakami, cuántas vidas inocentes hay en tus manos para lograr tu objetivo. Aaron, como un tesoro familiar, contó los pecados de este pueblo. Alejandra disparó. Con un puño magnífico, mató el costado de Aaron. Sabía que si no hacía ningún movimiento, no había esperanza de sobrevivir a manos de este demonio. Pero si haces tu propio movimiento, todavía tienes la esperanza de escapar de las manos de esta persona frente a ti. Justo en este momento. Una corriente de aire Cian surgió de la mano de Alexandra, como dos serpientes verdes, corriendo hacia el costado de Aaron. Desafortunadamente, Aaron nos movió ni medio minuto mientras estaba en el aire. Era como si hubiera una barrera invisible frente a él, de modo que Alexandra no podía acercarse a él en absoluto. Auge. 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 No importa cuán duro fuera el puño de Alexandra, cuando estaba a sólo una línea de distancia de Aaron, una fuerza inexplicable lo rebotó frente a Aaron. La sombra de Alexandra se vuelve cada vez más rápida y la gente común no puede seguir el ritmo en absoluto. Pero sólo Aaron permaneció tranquilo en este vacío y nunca hizo un solo movimiento. Shiel, en la oficina de Nick Fury. Director, Manhattan descubrió que la fluctuación de energía desconocida estaba nuevamente y, después de algunos cálculos, fijamos el objetivo. El agente H. se acercó con una libreta para informar. ¿Es él otra vez? Activa el monitoreo para ver y sí. El huevo miró el vídeo de vigilancia con dolor de cabeza, y a tres calles de H. Kipchen, una sombra negra estaba suspendida en el aire. Al mismo tiempo, Aaron parece haber descubierto algo. Agité mi mano hacia la cámara de vigilancia y luego la cámara se volvió completamente negra. Al ver esto, Fury pareció pensar en una mujer. El plan para encontrar superhéroes es inminente. ¿Cómo está el Dr. Vaner allí? Si no, deje esta tarea a la agente Natasha, creyendo que debería ser una figura relativamente importante para Vaner. Si, pídelo ahora mismo. Después de recibir la orden, H. se dio la vuelta y tenía la intención de irse. Pero de repente recordó que había algo en su mano que no había sido entregado, e inmediatamente giró la cabeza y puso el libro de registro que tenía en la mano sobre el escritorio de Fury. ¿Directory? ¿Eh? Fury miró por la ventana y asintió. La búsqueda del Capitán Stephen el glaciar ya está en el horizonte, y estoy seguro de que pronto podremos encontrarnos con ese superhéroe. Antes de edificios altos. Alexandra estaba agotada, pero no tocó a Aaron durante medio punto. Sin mencionar el ataque, Aaron ni siquiera hizo un contraataque, y la sombra flotando en el aire era como un demonio, mirándolo mortalmente. Tú y qué diablos eres. En ese momento, Yarisandra estaba completamente alarmada. Somos santos que venimos de Kunlum, ¿cómo te atreves? Las palabras de Alexandra fueron llevadas por el viento a los oídos de Aaron. En este momento, la túnica sobre el cuerpo del joven Aaron en ese momento ondeaba con el viento. Nadie podía ver el rostro de Aaron con claridad, ni sentir ninguna expresión en su rostro. Kunlum. Es todo lo que puedes hacer. Después de hablar, una fuerza invisible agarró directamente a Alexandra frente a él. La figura desapareció frente a este edificio lo más rápido posible. Bajo esa luna brillante, una sombra divina apareció sobre esa base industrial. Entonces, Aaron agitó suavemente una palma. Se movió un poco. Alexandra se cayó con tanta fuerza. Manorren, hay decenas de miles de vidas en él y otros, y los medios son extremadamente crueles. Sus cinco líderes han violado la ley de la vida. Intentando en vano tomar prestado un fequiche para sobrevivir. Por orden de Lorades, maldito sea. En la base, un hombre con armadura negra se esconde en la oscuridad. En ese momento, un aliento familiar descendió del cielo. Ahora que Lorades ha llegado, será castigado a través del río Trehuay se irá al segundo infierno. Diablos, ya viene. En ese momento, apareció un enorme agujero en toda la oscuridad. En un río turbio, un pequeño barco fluye lentamente. ¿Quién diablos eres tú? Alexandra descubrió que no podía ver al hombre frente a ella en absoluto y solo podía ver un par de fríos ojos azules. Aaron sonrió levemente y luego arrojó a Alexandra directamente. Una figura negra inmediatamente corrió desde el río Santú y agarró el brazo de Alexandra frente a él. Idiota. Con un látigo, un nombre familiar y aterrador apareció en la mente de Alexandra. Ese es Hades, señor Hades. Pd. Las flores tienen tres mil, sal a caminar después de comer e inmediatamente agrega más capítulos. 011 Lo que siguió estuvo completamente más allá de la imaginación de Alexandra y se abrió una puerta al infierno. El agua del río Santú simboliza el comienzo de la muerte sin fin. Son aquellos como ellos que caminan al borde del pecado los que más temen lo más profundo de su corazón. No. No. Soy un santo de Kunlun, no puedes hacerme esto. Alexandra rugió furiosamente. Desafortunadamente, en este momento, los ojos de Aaron no tuvieron piedad de la persona frente a él. Espacio muerto, una bola de luz negra violeta apareció de la mano de Aaron. Esto simboliza el poder divino de Hades, el señor del inframundo, y se libera instantáneamente en sus manos. Ninguna expansión, ningún pecador perdido. En el momento en que apareció esta bola de luz, las personas en toda la base subterránea del sindicato de manos perdieron rastros de vida al mismo tiempo. Sobre el océano Pacífico, un vehículo espacial escondido entre las nubes. Aquí es donde se encuentra la verdadera base de operaciones de SHIELD, y la sede depridente en la ciudad de Nueva York es solo un truco. Cascabel. ¿Coulson? Te han entregado el trabajo de Natasha en Manhattan, sobre ese joven y las palabras de Nick Fury no han terminado. Al otro lado de la línea, la voz del agente Coulson parecía un poco antinatural. ¿Coulson? ¿Lo que le pasó? Director, acabo de enviar un vídeo a su buzón, vaya y compruébelo usted mismo, ¿vídeo? ¿Qué vídeo? Nick Fury inmediatamente fue a su computadora y la encendió. Efectivamente, en su correo electrónico apareció un vídeo que acaba de enviar Coulson y... Esto es. Furia quedó atónita. El vídeo muestra la base subterránea de la Asociación Manos, que acababa de ser investigada no hace mucho, y esta base no debería haber sido responsable de sí misma. Después de todo, SHIELD es responsable de algunos delincuentes de alta tecnología. Los viejos monstruos de la Hanasos y Eshkon han oído hablar de esto desde hace mucho tiempo, pero algunas de las transacciones sucias realizadas por sus subordinados deberían ser responsabilidad de la aduana y del departamento de policía de Nueva York. Entonces, aunque SHIELD conocía este lugar, no se lo tomó en serio. Pero ahora. Frente a él, cientos de personas en esta base murieron sin previo aviso. No hubo heridas en el cuerpo y algunas personas incluso murieron completamente mientras dormían. Este y la cara del huevo de salmuera negra instantáneamente se volvió aún más oscura. Entonces, Nick Fury contactó inmediatamente a Coulson para conocer más sobre la escena. Director y en la escena, el rostro de Coulson estaba un poco feo en ese momento. En toda la base subterránea de la Asociación de Manos, a excepción de una gran abertura abierta en el techo, no se encontraron rastros de peleas. Es decir, todos estos ninjas frente a ellos murieron en un instante sin previo aviso. Solo así se puede explicar que aunque murieron, no encontraron rastros de lucha. En ese momento, varios agentes que registraban el lugar se acercaron repentinamente. Coulson, ¿qué crees que es esto? El agente sostenía una bolsa de plástico que contenía un objeto parecido a pétalos de flores. Es solo que este pétalo se marchitó hace mucho tiempo. Las marcas negras en él también son un estado marchito normal, no sangre seca. Llévalo a analizar y dame los resultados del análisis lo antes posible. Coulson nunca había visto una hoja así, pero como solo se había encontrado una hoja en toda la escena, debía tener algo que ver con el asesino. Director, la expresión facial del fallecido es muy espantosa, parece ser Alexandra, uno de los cuadros de alto rango de la Asociación de la Manos registrados en nuestros archivos. Coulson tomó una fotografía del cuerpo de Alexandra y la envió. Después de que Fury lo recibió, su rostro quedó en shock. ¿No es esta mujer la misma persona que se enfrentó anoche a Aaron, el dueño de la galería, bajo esa vigilancia, en un edificio alto? Con razón es tan familiar, Alexandra, los cinco dedos de la mano juntos y... Esperar. Anoche. Anoche, la gente de Andres Rendezvous atacó la galería, y Aaron eliminó a Murakami y Lady Taka del Andres Club, luego la muerte de Alexandra y... ¿No será esa persona también? La gente de S.H.I.E.L.D. simplemente sabía que Aaron tenía habilidades más allá de los mortales. Pero no sabían cuáles eran los superpoderes de Aaron. Pero hoy, Nick Fury de repente sintió una frialdad detrás de él. Esto otorga la muerte a una persona viva sin previo aviso y no puede dejar rastro en la escena. Esta persona es una persona peligrosa. Como resultado, la tarea del lado de S.H.I.E.L.D. se volvió seria. Con respecto a la información de identidad de Aaron, comenzaron a realizar una investigación exhaustiva. Zona de Manhattan, calle 33, H.Kitchen. Los pétalos del árbol doble salud, esta cosa prepárate y tiene un tipo diferente de sabor dulce. Al otro lado, una mujer calva tomó sin ceremonias la taza que tenía en la mano. Tomó un sorbo ligeramente y luego miró al joven frente a él. ¿Estás diciendo que mis propios discípulos me matarán en un futuro próximo? ¿Cómo? Aaron miró a la mujer calva y preguntó con una sonrisa. ¿No ha visto ya el mago supremo su futuro y todavía necesito responderte por este tipo de asunto trivial? Furuichi sonrió. Pero no puedo ver tu pasado, ni tu futuro y... 012. La mujer calva frente a ella, vestida con una túnica gris y blanca, era el mago supremo Guiji que protegía este mundo. Luego, el arma mágica verde que llevaba en el pecho. Es la gema del tiempo más preciosa y especial de este mundo, el ojo de Agomoto. Como el único experto a nivel del padre celestial que protege este planeta, la fuerza de Guiji realmente no debe subestimarse. Entonces, ahora mismo en esta pequeña galería. El mago supremo Guiji, que custodiaba el planeta, apareció en persona y vino a visitar al dueño de esta galería. Hace diez años, estaba en Karmataj cuando sentí que de repente aparecía una oscuridad extrema, pero cuando llegué, descubrí que esta fuerza oscura desapareció repentinamente. Aaron se sentó a un lado, mirando a Guiji. Y anoche sentí esta oscuridad otra vez. Se dijo Guiji y Aaron se escuchó a sí mismo. No le importaba lo que la otra parte frente a él quisiera decir, y no sabía qué secretos estaban escondidos en el corazón de la otra parte. Finalmente, después de que Guiji dijera todas sus especulaciones y dudas, la punta de lanza instantáneamente apuntó a Aaron frente a él. Ese tipo de hace diez años, eres tú, Guiji sonrió levemente y luego dijo. En ese momento, cuando sentí esa antigua ciudad inglesa, solo encontré una pintura en la escena que era casi del mismo estilo que la de tu galería, era joven y Aaron tomó suavemente un sorbo de té en la taza y dijo a la ligera. Pero ahora, no lo haré, Aaron se levantó de repente, exudando un aura de desesperación, pero esta aura luego se disipó. Efectivamente, eres tú, el archimago que domina la oscuridad y ahora, después de que Guiji determinó la identidad de Aaron, planeó dejar su corazón. Según su investigación, esta persona no ha representado ninguna amenaza para el mundo que tiene delante en diez años. Al contrario, ha ayudado a algunas carreras débiles. Es simplemente extraño que este hombre usar a la identidad de Hades, el dios del Olimpo, en boca de aquellos a quienes ayudó. Como guardián del planeta, Furuichi sabe acerca de los dioses que desaparecieron. En batalla tras batalla del grupo Dios Celestial, estos dioses finalmente abandonaron el planeta y decidieron no interferir más en los asuntos de este planeta. Antiguo mago, viniste a verme esta vez para determinar mi verdadera identidad, Aaron miró a Guiji frente a él y luego dijo. En ti, el poder oscuro que exuda el aliento de la muerte ya no es estable, y estás tratando de robar la energía oscura de otra dimensión nuevamente como complemento a tu vida, parece que estás en problemas. Como Hades, Aaron tiene un agudo sentido de la energía oscura. Del cuerpo de este mago supremo frente a él, emanaba una repugnante energía oscura. Esta energía es tiránica, inestable y repugnante. No pertenecía al mago frente a él, pero lo tenía en su cuerpo. Aaron sonrió levemente, como si entendiera cuál era el propósito que buscaba el mago frente a él. Es digno de dominar la oscuridad, sí, tengo algo con lo que pedirte que me ayudes, Guiji, que vestía una túnica de mago gris y blanca, en realidad había estado guiando el tema de su lado. Desafortunadamente, Aaron no se dejó engañar por eso. Es difícil tomar la iniciativa en generalizarse. Desesperado, Furuichi sacudió la cabeza y dijo algo que no era tranquilo con una expresión muy tranquila. Luego, Guiji agitó su mano y desdobló un espacio desconocido, envolviéndolos por completo a los dos. ¿Espacio espejo? Aaron, la capacidad de este sistema espacial, está aún más interesado, como rey de Hades, aún no lo ha vinculado a su tierra pura de bienaventuranza, y está algo arrepentido. No sé cuándo despertará mi verdadero cuerpo dormido, abominable Atenea, cuando se recupere deberá golpearle la cabeza a tu perro. Y ese grupo de traviesos Saint Seiya, es realmente molesto. Parece que los logros del señor Aaron me han superado con creces. No es necesario que se hablen comercialmente, digamos, Gu asintió, ninguna de las dos es una lámpara de bajo consumo de combustible, por lo que no hay necesidad de decir más sobre esas palabras de elogio mutuo. Veo el futuro, veo la destrucción de este planeta azul y una energía oscura se tragó el planeta, sospecho que es una fuerza de otro mundo, pero por mucho que deduzca, no encuentro la fuente ante poder. Dijo Guiji a la ligera. Ahora Aaron finalmente sabía cuál era la razón por la cual este mago supremo Guiji vino a buscarlo. La energía oscura devora la Tierra, ¿no es esta la escena previa a su reencarnación en su vida anterior? Cuando las nueve estrellas cubran completamente el Sol, el planeta caerá en un silencio de muerte. Es solo que esta reencarnación no tiene ningún interés en esta aburrida yihad. ¿Crees que devoré el planeta? Ante la pregunta de Aaron, Guiji negó con la cabeza y su rostro se volvió más desconcertado. En mi deducción, no puedo ver tu existencia, no perteneces a este mundo, no hay pasado ni futuro y, por lo tanto, es muy posible que seas la única forma de salvar el planeta. Las cejas de Aaron se movieron un poco al escuchar esto. ¿Cómo llegué a ser yo, un dios que simboliza la muerte, el salvador de este mundo? ¿No es gracioso? ¿Cómo puedes creer que soy un extraño? Como mago supremo de este planeta, ¿no deberías repeler la invasión de forasteros? Furuichi sonrió. Porque sé que puede que no sea tu oponente. Pede. No esperaba tres mil flores el primer día, y se acerca el segundo capítulo de Plus. Sigue codificando el de mañana, luego vete a dormir, buenas noches. Pede. Bueno, finalmente pide una flor, una reseña, una reseña y, el señor que tiene una propina también puede agacharse. 013. Si les haces saber esto a los demás, realmente te reirás generosamente. ¿Quién es Gui, el famoso mago supremo? Thanos, que había estado codiciando varias piedras del infinito en la tierra en el espacio exterior, no se atrevió a invadir la tierra, que simboliza el centro de los nueve reinos, hasta que Odín y Koichi murieron. Pero ahora, este famoso mago supremo Gui estaba frente a un joven tan desconocido. Di eso, no soy tan bueno como tú. Aaron jugó aburrido con sus delgados dedos y levantó un dedo con un movimiento representado. Otro dios demonio te robó la vida y ahora no puedes soportarlo. El rostro de Furuichi estaba sorprendido, pero volvió a la normalidad. Digno de ser el señor de las tinieblas, puedo ver mi esencia de un vistazo y, diciendo esto, Furuichi sacó un libro de pergamino que exudaba un odioso poder oscuro. Este es el libro de Cagliostro, que Dormanu, el maestro del otro mundo, dejó deliberadamente en el mundo humano y, cuando las palabras cayeron, Aaron tomó la cosa en su mano de inmediato. No lo abras. Antes de que Furuichi pudiera reaccionar, Aaron abrió la cosa directamente. M.M.M.I. Texto antiguo I. No entiendo I. Pero Aaron no dijo esto, de lo contrario sería demasiado. Lo que está registrado arriba son antiguos lenguajes demoníacos que sólo pueden ser descifrados por los elegidos de este mundo. Y el que está frente a él es un ser humano con este tipo de poder. En otras palabras, el actual mago supremo ha excedido durante mucho tiempo el alcance de los seres humanos. En palabras de este mundo, ella ahora es un dios escondido en el mundo. ¿Es este el aliento sobre el dios demonio que dijiste en tu boca? Hay que decir que Aaron de repente se interesó por el dueño del libro que tenía delante. Después de todo, este dios demonio del espacio de otra dimensión también es el maestro del poder oscuro, y también es el maestro de la fuerza oscura. Esta montaña no es tolerante, y por este dios demonio, Aaron de repente se interesó un poco. Sí, su nombre es Dormammu y justo ahora, Aaron exudaba una poderosa intención de batalla contra Dormammu. Furuichi parece ver una existencia que se encuentra en el mismo sistema que él. ¿Tiene alta persona el poder del padre? Nivel del padre celestial, equivalente a la existencia del dios principal de un planeta. Justo en el momento en que Aaron liberó su intención de batalla, esa aura extremadamente oscura parecía haber alcanzado este estándar. Incluso podría ser aún más poderoso. Parece que hoy he encontrado al señor adecuado. Guji ya es mayor y su sed de vida y su sed de poder han suprimido en gran medida su habilidad original. Si continúa absorbiendo la energía de la dimensión oscura, tarde o temprano se convertirá en una marioneta de Dormammu. Así que ahora necesita que alguien aparezca y proteja el mundo en lugar de ella misma. Y esta persona frente a ti es tu mejor opción. Furuichi, llámalo. Aaron finalmente dejó el libro y luego miró fríamente a Furuichi. Quiero ver cómo es este dios demonio que ha dominado el poder de la oscuridad. ¿Eh? Guji quedó atónito al principio y luego reaccionó. Señor. Aaron, no podemos convocarlo aquí, la energía selladora en el santuario de Nueva York aún es demasiado débil, si rompe el sello, traerá una crisis infinita a este mundo. Entonces ve a tu karma Taji después de hablar, la figura de Aaron desapareció de sus ojos. Guji quedó atónito por un momento. Este hombre, esta velocidad. Sin reaccionar en absoluto, sintió que la matriz mágica que había dispuesto en karma Taji en realidad fue tocada. ¿Tan rápido? Necesita usar un anillo de suspenso para abrir la puerta rápidamente, y la velocidad de esta persona, Guji abrió de mala gana un portal rojo y, antes de que pudiera abrirlo, sintió una presión coertitiva proveniente del otro lado de la puerta. Mordó. Stop it. Aaron tomó la delantera hacia karma Taji, pero aún no había entrado por la puerta. De repente, una bola de fuego explotó apareció frente a sus ojos. No sólo eso, sino que en la dirección donde se encontraba esta bola de fuego, alguien lanzó el hechizo espacio espejo hacia él. Si no hubiera sentido que Guji no había venido a Nueva York, habría decidido de inmediato que se trataba de una trampa que Guji le había atendido. Desafortunadamente, no es así. MMM. OMS. Con el resoplido frío de Aaron, este espacio de espejo se hizo añicos como un espejo. En el terreno de Karma Taji, un mago calvo ni siquiera planeaba soltarse. Inmediatamente usando el anillo de suspensión en su mano, instantáneamente lanzó una variedad de hechizos de alto nivel y corrió hacia él. Lástima. Ninguno de estos hechizos puede golpear a Aaron en el cielo. Era como si un demonio descendiera repentinamente a la tierra, y este demonio todavía era una existencia con la que no podía lidiar. Te he encontrado. En este momento, el oído del mago negro calvo de repente escuchó el susurro del diablo. La figura en el cielo en realidad desapareció de su cerradura mágica. Puñalada en hielo. En este momento, cuatro matrices mágicas aparecieron repentinamente sobre la cabeza de Aaron, frente a él, detrás de su espalda y debajo de sus pies. Luego, aparecieron dos formaciones de Dharma a los lados de los cuerpos en ambos lados. De allí surgieron plantas verdes que bloquearon el movimiento de Aaron. Sobre el resto de las formaciones mágicas, varias espinas de hielo que exudaban un escalofrío cayeron directamente. Mordo. Stop it. Las palabras aún no han caído y... Aaron sonrió. Resulta que tu nombre es Mordo y... Una luz extraña pareció aparecer en los ojos azul claro, y el cuerpo de Mordo instantáneamente se puso rígido frente a él. Tienes suerte de que yo pueda recordarte y... Las personas cuyos nombres recuerda Hades parecen estar muertas y... Mordo murió, murió inexplicablemente. Cuando llegó Gui, el cuerpo de Mordo ya se estaba desintegrando. Y a los ojos de Gui, Aaron no hizo ningún movimiento. 014. No había emoción en los ojos de Gui, como si Mordo fuera sólo un invitado de la vida para ella. Esta escena de ahora no causó directamente grandes consecuencias en Karmataj. Después de todo, este es el propio Mordo buscando la muerte, nadie tiene la culpa. El pobre Mordo probablemente no esperaba que Gui también se hubiera visto a sí mismo en la posición de mago supremo en innumerables futuros. Sin embargo, bajo la deducción más precisa. Su propio sucesor casi fue asesinado por Mordo. Por lo tanto, la muerte de Mordo en realidad no es nada, para este viejo monstruo que ha vivido durante muchos años, la vida es muy pequeña. Maté a tu discípulo y no reaccionaste. Aaron descendió lentamente del cielo, su lenguaje teñido con un toque de burla. Gui sacudió la cabeza ligeramente y dijo, esta es su propia elección, simplemente siguió sus propios pensamientos. Jaja. Interesante. Mago. Eres una persona interesante. Despiadado, capaz de aguantar, digno de ser el guardián de este planeta. Vamos, ve a la montaña trasera de Karmataj, hay una tierra prohibida, hay parte de todo el sello de la tierra, con él, Dormammu no debería poder pasar. Gui no miró en la dirección donde desapareció el cuerpo de Mordo, giró la cabeza y caminó hacia un lugar. Aaron también sonrió, pero la muerte de Mordo fue un poco de lástima. En este momento, Mordo no es una mala persona, pero su cuerpo aún desprende un olor a descomposición. En el momento en que lo atacó, Aaron entendió que este hombre debió haber usado la ausencia de Gui para robar los hechizos del libro de Cagliostro. Pero estaba tan bien disfrazado que nadie se enteró. Finalmente, llegó al lugar donde se encuentra el lugar prohibido de Karmataj. Está ubicado en el centro de Karmataj, a cierta distancia de la biblioteca de Karmataj. La llamada montaña trasera se encuentra en realidad en este lugar prohibido. No solo se coloca el sello del Karmataj, sino también el libro de Visandi, que simboliza la magia blanca, y la existencia del libro de Cagliostro, que simboliza la magia oscura. No es de extrañar que se diga que Karmataj es el lugar sagrado de los magos de todo el mundo, y no es de extrañar que haya tantos libros. Aaron miró a su alrededor y observó los cambios en el entorno que lo rodeaba. Es digno de ser la residencia del Mago Supremo de la Tierra, y no sé cuántas formaciones mágicas se representan en él. Si se trata de mi yo recién despertado, me temo que realmente no puedo entrar. Está listo. Gulli dio a Aaron a un espacio cerrado, y un extraño conjunto mágico había sido representado en el suelo con sangre. Tal conjunto mágico le da a la gente un aura sangrienta. La gente normal, naturalmente, no puede soportarlo, pero Gulli y Aaron no son normales. Señor. Aaron, voy a empezar a convocar a Dormammu para que venga. Gulli miró a Aaron y, en ese momento, Aaron asintió levemente y dijo a la ligera. Empecemos y... Las palabras cayeron y se inyectaron volutas de energía oscura desde el cuerpo de Gulli al conjunto mágico frente a él. El libro que exuda energía oscura, el libro de Cagliostro, registra a un dios demonio dimensional que trasciende el tiempo. Era un señor de la energía oscura infinita, el verdadero rey de un mundo, Dormammu. En este momento, Gulli cantó repetidamente este hechizo que lo convocó. El antiguo hechizo fue particularmente agradable a los oídos de Aaron, e incluso pensó que no se le había ocurrido algo tan forzado en ese entonces. Pero como este hechizo se repitió repetidamente, un aura incomparablemente malvada apareció instantáneamente en su percepción. Antiguo. Se abre la grieta entre el espacio y el espacio. Una energía oscura vasta, decadente y maligna se filtró de esta grieta. Entonces, un rugido aterrador apareció desde la grieta. Tú, un humano estúpido que robó energía oscura para mantener tu cuerpo roto, te atreviste a convocar a una gran existencia como yo. Es una pena que Gulli no le tenga miedo a este demonio frente a él en absoluto. En sus sabios ojos, había sed de energía oscura. Pero también hace que la gente vea que ella está resistiendo la vida y el poder infinitos que le da esta oscuridad. A medida que la grieta se hacía cada vez más grande, una garra delgada intentaba romper el límite entre el espacio y el espacio y entrar por la fuerza en este mundo. Dormanu, esta vez no estoy aquí para negociar los términos contigo, bajo la fría voz de Gulli, Aaron dio un paso adelante lentamente. Con un par de ojos amables, contempla la energía oscura que intenta atravesar el espacio dimensional e irrumpir en la Tierra, o... Al parecer Dormanu aún no ha reaccionado. En este momento, bajo la señal de Aaron, apareció una marca roja similar a una posición coordinada en la frente de Gulli. Tú en realidad. Se ha abierto la puerta a las dimensiones. Ja 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 ja, Gulli. Por fin estás dispuesto a abrir la puerta de la dimensión, ten por seguro que cuando devore este plano, te convertirás en mi más fiel esclavo. Desafortunadamente, en este momento. Esta mujer calva exudaba una fluctuación de energía que no estaba expuesta a la gente. Deja que esa túnica esté detrás de él y déjate lavar y elevar por esta poderosa aura. No, Dormanu, no soy yo quien quiere verte esta vez, y no dejaré que devores este planeta y... Furuichi solo sonrió levemente y miró fijamente la energía oscura frente a él. Innumerables energías oscuras están intentando cruzar el espacio dimensional, pero en este momento... Una aura más vieja y fría apareció en la percepción de Dormanu. Oh. Eres el amo de la dimensión oscura, ¿no es así Dormanu? Una coerción aterradora apareció en el cielo sobre todo el Karmataj en ese momento. Se infiltró en el encantamiento de Gui, penetró en el encantamiento de Karmataj y se precipitó directamente hacia el cielo. Dormanu se sorprendió. ¿Quién es? Salga. 015 Soy yo, Aaron. La voz fría y penetrante hizo que Dormanu, que estaba en la dimensión oscura, sintiera una especie de miedo. Por supuesto, también puedes llamarme Hades, es el aliento oscuro el que verdaderamente simboliza la muerte. Parece que desde el nivel de energía, está mucho más allá de sí mismo. En ese momento, este doble de Dormanu intentó cruzar la grieta dimensional. De repente también vio una figura y apareció de repente frente a Gui. La oscuridad que emanaba del cuerpo de esta persona era incluso mayor que la energía en el cuerpo de Gui. ¿Cuándo apareció tal figura en este planeta? Tú. El doble de Dormanu reprimió por la fuerza el pánico en su corazón, y el nivel de esta persona definitivamente no estaba por debajo de él. Este doble de sí mismo definitivamente no será un oponente. Desafortunadamente, Dormanu no lo vio. Furuichi en el costado no sólo no detuvo el descenso de esta oscuridad, sino que incluso emitió una sonrisa hacia Dormanu en esos ojos. A mí. Aaron asintió suavemente. El llamado dios demonio oscuro frente a él parecía ser diferente de lo que imaginaba. MMM. ¿Piensan los mortales ignorantes que con la ayuda del poder de algún dios demonio oscuro, pueden amenazar al gran señor dimensional? Dicho esto, incontables energías oscuras salieron de esa grieta. Con el aura circundante en constante aumento, la enorme sombra cruzaba el límite entre los dos espacios paso a paso. Es una lástima ahora mismo. Aaron levantó suavemente la mano. De repente, el aura oscura que emanaba de su cuerpo envolvió por completo la energía del doble de Dormanu. El aura ilimitada y aterradora en el cuerpo de Dormanu era como un niño viviendo frente a los ojos de Aaron. No pude avanzar ni medio punto. En esta contienda entre oscuridad y oscuridad. Una figura no tan hermosa estaba frente a Guji y Dormanu. La túnica del sacerdote negro fue arrastrada sin sentido por el oscuro torbellino, y el rostro pálido de Aaron, un par de pupilas azules, miraban inexpresivamente al señor dimensional frente a él. Si se dice que el sentimiento que Aaron le dio a Guji antes es sólo una existencia del mismo nivel. Bien ahora. Ahora Aaron es como un dios de la eternidad, que de repente desciende a esta tierra. Oscuro y oscuro, tiránico y frío. Los dos no están en la misma línea en absoluto, pero chocan en este momento. Se puede encontrar desde el cielo sobre Karmataj. El cielo parecía destrozado por una fuerza misteriosa. Y en este espacio desgarrado, dos figuras, una grande y otra pequeña, están enfrentadas. Pensé en lo poderoso que era el llamado señor de la dimensión oscura, pero no esperaba que fuera sólo una tortuga encogida. Aaron miró al doble frente a él que aún no había descendido del todo y se burló. Maldita sea. Humano, lograste llamar mi atención. Como maestro dimensional, en realidad fue provocado por esta persona frente a él. ¿Cómo decir, es tolerable, quien es insoportable? Finalmente llegó un doble de Dormammu completamente condensado con energía oscura. El espacio está completamente destrozado. La tierra también tembló bajo esta cohesión. Humildes hormigas, mueren. La ira ilimitada e interminable resonó por completo en todo el cielo. Toda la tierra puede sentir descender un miedo extremo. Sin embargo, los mortales no saben lo que realmente está pasando. Sin embargo, las organizaciones de observación de anomalías en varios lugares han captado muy claramente todo esto frente a ellos. Una energía oscura sin fin corrió hacia Aaron como un torrente tiránico. Esa aura poderosa, incluso Gugi en este momento, sentirá miedo. Lástima. El oponente de Dormammu no es el antiguo, sino la vida actual de Hades, la figura búdica de Aaron. ¿De eso eres capaz? Llama a tu figura búdica. Diciendo eso, Aaron levantó la mano ligeramente. En la palma de Aaron, se está condensando una pequeña bomba de energía. Entonces una enorme bola de luz púrpura cubrió completamente el cielo sobre Karmataj. Esta es esta energía. El doble de Dormammu frunció el ceño. Por supuesto, otros no pueden verlo. Si hace tal movimiento, entonces su doble definitivamente se desintegrará fuera de este mundo. La bomba de energía superestrella, llena de oscuridad y silencio sepulcral, estalló en este instante. Ya sea Dormammu el mago supremo hui. En ese momento, todos sintieron una poderosa voluntad que envolvió el universo, envolviendo el impacto oscuro liberado por Dormammu. Momento. Explotan bombas de energía. La contienda entre oscuridad y oscuridad puede terminar fácilmente en este instante. Es como el comienzo del universo y es como el fin del universo. El impulso ilimitado de repente abrumó al doble de Dormammu y lo aplastó directamente. No. No. Humilde hormiga, te atreves a lastimar a mi doble. Voy a matarte. Desafortunadamente, esta voz aún no ha bajado. Las consecuencias de esa enorme bola de energía pasaron a través de este espacio en ese instante. La oscuridad hasta la energía extrema pasó repentinamente a través del doble de Dormammu. El mundo detrás del doble de Dormammu explotó. Auge. Yalín sonrió levemente y, de hecho, rellenó al doble de Dormammu. Esa energía aterradora se desahogó instantáneamente, rasgando el cielo y revelando un espacio muerto. Tú, ¿eso es todo? No es suficiente para ver, vale. En la severidad de Aarón, una oscuridad envolvía a otra. Es solo que en ese mundo más oscuro y profundo, un supuesto hombre fuerte es incompetente y está furioso. Humilde insecto. Definitivamente vendré. Espero que no mueras demasiado pronto. No te preocupes, tú. Después de hablar, Aarón agitó la mano y cosió la grieta detrás de él directamente. 016 Con su ineptifuria, Dormammu desapareció directamente en este espacio. El mago supremo del lado, Gui, también planea lanzar magia y diseñar a Dormammu como la última vez. Fue una pena que el joven frente a él no se diera la oportunidad de hacer ningún movimiento. En medio de la batalla con Dormammu. El joven solo hizo dos disparos, y una vez fue una enorme energía liberada de su mano. Esta energía oscura se condensó en una esfera, viajó por el espacio y explotó en el mundo de Dormammu. Y la otra vez, es el final. Le tomó mucho tiempo reparar la grieta espacial, y este joven realmente la reparó con solo un movimiento de su mano. ¡Qué dominio de la magia espacial! Definitivamente lo más raro de mi vida. Incluso en este momento, Gui olvidó por completo que su discípulo Mordón murió a manos de este hombre. Ella solo quería mantener a este hombre entre Karmataj. Con la existencia de este hombre, incluso después de su muerte, hay personas que siguen custodiando el planeta. ¿Un mago antiguo? El mago antiguo. La voz de Aarón apareció y Furuichi se recuperó instantáneamente, viendo nuevamente la luz de la sabiduría en sus ojos. Tú y Gui dudó por un momento y luego expresó su propósito. ¿Estás interesado en unirte a Karmataj? Aarón vestía una túnica negra similar a la de un sacerdote, que parecía aún más majestuosa en este espacio reducido. No había ninguna emoción en esa mirada. Completamente diferente a la expresión de su rostro, sus ojos parecen contener el universo entero. Profundo. Incluso Gui no podía entender al joven frente a él. Lo siento, mago. Aarón sacudió la cabeza y de un vistazo vio a través de los cuidadosos pensamientos de Furuichi. Soy simplemente una persona común y corriente con poco interés en proteger la tierra. Todos ustedes dijeron que no me habían visto en el futuro, y tal vez no pertenezco a este mundo y un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Furuichi todavía quería persuadir al hombre frente a él, pero desafortunadamente, Aarón nunca entró. Realmente no estoy interesado, en lugar de poner tu esperanza en mí, deberías encontrar a tu discípulo, no ha llegado el momento, no es el momento y, aunque Gui ha vivido durante mucho tiempo, todavía no lo entiende. Este hombre poseía una energía oscura tan poderosa, pero a diferencia de él, parecía que no la había tomado prestada de las manos de algún dios demonio. Parecía no haber visto nunca antes este tipo de poder. No se trata de si es fuerte o no, es que parece haber descubierto un nuevo sistema de poder. Es un sistema que nunca ha existido en este mundo y el potencial de este hombre es ilimitado. No te queda mucho tiempo. Justo cuando Gui miraba a Aarón, Aarón también miraba a Gui. Como en el cuadro de Aarón. La muerte de Gui es un destino del que no se puede escapar. Como rey del inframundo, está a cargo de la vida y la muerte. Aarón claramente sintió la pesada aura de muerte en el cuerpo de Gui. Especialmente después de engañar a Dormammu nuevamente esta vez, el aura en el cuerpo de Gui se volvió cada vez más espesa. Puedo y no es necesario, ya he despreciado la vida y la muerte, pero no quiero que este planeta se convierta en un campo de batalla para algunos conspiradores después de mi muerte. Aarón asintió. Es digno de ser un mago supremo, y durante mucho tiempo ha menospreciado todo esto. Estaba a punto de sacar la campana de la vida, y mientras Furuichi estuviera de acuerdo, podría concederle el destino de la inmortalidad. Es solo que después de que Gui dijo esto, Aarón descartó la idea. Eso es todo. Todo se ha arreglado y ya no hay mucha necesidad de quedarse aquí. Si te arrepientes, puedes venir a verme y con eso, Aarón abandonó el espacio sin previo aviso. Furuichi ni siquiera vio la espalda de la persona cuando se fue, dejando solo una imagen residual en su lugar. Esta persona y una palabra, dejada en el corazón de Gui. Esta persona realmente puede llegar a un punto que no puede predecir en el futuro. Incluso convertirse en un verdadero dios no es imposible. Furuichi sonrió y luego abandonó el lugar. Nueva York, área de Manhattan. Es de noche. Había pasado un tiempo desde que Aarón abandonó su galería y no sabía que había muchas fuerzas observando su galería en ese momento. SHH. Ten cuidado y varias sombras oscuras aparecieron cerca de la galería y el área circundante estaba muy tranquila. Lo de arriba nos pidió que tomáramos fotografías de todas las pinturas de esta galería, más rápido, y finalmente el dueño de este lugar no está. No te preocupes. Se abre de inmediato. Hacer clic. Una sombra hizo clic dos veces en la cerradura de la puerta y la abrió. Está bien. Apresúrate. Varias figuras entraron a la galería sin que nadie se diera cuenta. Pero ahora mismo. Un escalofrío extremo se extendía desde las plantas de sus pies, detrás de sus sombras. Una sombra vestida con una armadura negra bajó lentamente de la pared. En la espalda de este hombre, hay un par de alas de demonio. Todavía parecía tener un látigo negro en la mano, que exudaba levemente un olor a sangre. ¿Os atrevéis a irrumpir en el dominio de Lorades, chicos, qué desafío? PD. Me desperté por la mañana, rompí tres mil flores más, era grande y fui a la palabra clave. 017. Luego de ingresar a esta galería, estas sombras oscuras comenzaron a moverse por separado. Sin embargo, esta galería parece un poco extraña. Anderson, ¿cómo siento tanto frío en esta habitación? En ese momento, el coronel Nedam, que era uno de los cinco escuadrones infiltrados, no encontró ningún pergamino en esta sala. No, según la noticia, el dueño de esta galería no ha abandonado la ciudad. Y el mobiliario de esta galería es similar al de cuando la pisé antes, ¿qué está pasando? Quebrar. En ese momento, llegó una voz nítida. El coronel Zenyedan se sobresaltó de repente, sacó la pistola de su cintura y apuntó frente a él. ¿Quién es? Una figura se acercaba lentamente a él, pero su pregunta no recibió respuesta. Entonces, Nedam disparó de inmediato. Estallido. Después del feroz disparo, la figura frente a él no solo no tenía intención de caer, sino que se acercaba cada vez más a él. Ven de nuevo, de nada. El coronel Nedam se sorprendió de repente, no era una persona común y corriente. Un oficial militar que había sido colocado en Afuan como oficial militar, después de terminar la guerra, fue admitido en Schild y se convirtió en miembro supernumerario. Esta vez la operación fue una orden de cierto personal de alto rango de Schild. ¿Coronel Nedam? En ese momento, el coronel Nedam escuchó de repente una voz familiar, que parecía ser una de las pocas personas que había traído. ¿Charles? ¿Eres tú? Después de escuchar la voz familiar, el rostro del coronel Nedam finalmente volvió a la normalidad. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de levantarse, un rastro de sudor frío repentinamente brotó de su frente. Equivocado. Equivocado. Me acabo de pegar un tiro. Obviamente escuchó la bala. Pero, ¿cómo pudo aparecer Charles justo frente a él? ¿Coronel, qué le pasa? Cuanto más se acercaba esta voz a él, más miedo sentía. Nedam no es un idiota, es un creyente devoto en Dios y sabe que todo esto es muy anormal. Es el diablo. Es el diablo. Ha aparecido el diablo. El mayor enemigo de Dios está a la mano. Nedam inmediatamente sacó la cruz de sus brazos, algo que su propia madre había pedido dentro de la iglesia. Se dice que está teñido con agua bendita divina, que puede contener las cosas malas. Soy yo. Coronel, soy Charles. Sí, Coronel y yo. No. No. Charles. Anderson, tú no. No tú. Algo en la oscuridad finalmente apareció frente a los ojos de Nedam, vistiendo una armadura de tono negro y un par de alas de demonio en su espalda. Frente a él, Charles y Anderson se arrodillaron en el suelo, mirándose a sí mismos inmóviles. No. 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 ¿Quién eres exactamente? ¿Cómo puede haber un demonio en esta galería? En el momento en que Nedam vio esta escena frente a él, miró con horror la figura frente a él. Su mano izquierda tembló levemente y su mano derecha volvió a apretar el gatillo. Eh. Hacer clic. Hacer clic. Desafortunadamente, en ese momento, el arma que tenía en la mano estaba atascada. Charles y los texanos, nacidos en 1982, masacraron desesperadamente a 32 personas en la batalla hace dos años, el crimen es imperdonable, y ahora está en el infierno. Anderson, San Francisco. Originalmente era un gánster callejero y se fue al infierno por el crimen de matar a su hermano y encubrirlo. La figura se solidificó gradualmente y llegó a este Nedam. Bueno, el aliento de tu cuerpo apesta. Estallido. Finalmente, el arma atascada se movió. La bala fue disparada hacia el diablo frente a él. Es solo que no jugó ningún papel. Y tú, atrévete a invadir el territorio de Lorades en privado, este es el mayor mal. Tú, infierno ahora. Un estallido de luz negra emanó del cuerpo de esta persona, este tipo de poder que no provenía del mundo humano, instantáneamente hizo que este intruso sintiera majestad. Una oscuridad infinita envolvió toda la galería, y el rastro de esta galería se perdió instantáneamente en el satélite. Prisión celestial de Shizu. Después de un trago fuerte, la figura de Nedam desapareció por completo de sus ojos. Cualquiera que se atreva a invadir el reino Ares tendrá que ir al infierno. Dicho esto, un aura aún más fuerte cayó lentamente del cielo. Soy Luni, no esperaba que te despertaras también, solo pensaba en cómo podría aparecer el aliento del inframundo en su dominio. Inesperadamente, fue Yandemon de Tianjin sin quien se despertó. Aaron entró lentamente desde afuera, justo a tiempo para ver a Nedam atrapado bajo la prisión celestial de piedra y bambú. Al instante, las cejas se arquearon. Inmediatamente, el ceño se estiró lentamente. Estos pequeños bichos también son demasiado desagradables, Lorades, déjame encargarme a este asunto por ti. Aaron negó con la cabeza y luego dijo a la ligera. Como mi verdadero cuerpo resultó dañado, 108 estrellas demoníacas también perdieron su fe. Luni, tengo una cosa que debes hacer. Al escuchar esto, Tianjin Vestar Luni y instantáneamente se arrodilló sobre una rodilla. Señor Hades, por favor ordene. La figura de Aaron parpadeó y luego llegó a la azotea. Después del final de la guerra santa, mi verdadero cuerpo resultó dañado y tuve que aparecer en este mundo nuevamente como un ser humano. Y esas 108 estrellas demoníacas reaparecerán con mi aparición. Después de hablar, Aaron miró a Tianjin Vestar debajo de él. Una energía oscura cubrió su cuerpo y luego ordenó. Ve, haz lo que tienes que hacer y guía el regreso de las estrellas demoníacas restantes. Pede. Agrega más hoy. Ven después de comer. 018 Tianjin Xing, Ian Moruni. Como una de las 108 estrellas demoníacas del ejército de Hades, también es una existencia famosa. Como guardián del primer infierno del infierno, es el sustituto de Minos, uno de los tres gigantes. Sosteniendo un libro de la vida y la muerte en una mano, se especializa en gestionar la vida y la muerte. Juzgar y castigar los pecados de la vida anterior. Sin embargo, esta persona es la que más odia las voces ruidosas, no es absolutamente justo en su corazón y realmente domina la existencia de una balanza. Por lo tanto, dejar que esta persona busque la estrella demoníaca descendente restante es simplemente porque Aaron está un poco aburrido de mirar a esta persona. Después de recibir órdenes de Lorades, Lunei desapareció de Edge Kitchen. Shiel, Estación Manhattan, Base Trident. ¿Qué? ¿Fallido? Un anciano de cabello dorado golpeó la mesa con fuerza y de repente se levantó de la mesa. Falló, justo ahora perdimos la señal de comunicación del coronel Nehram. Maldita sea. El anciano caminó enojado desde el borde de la mesa hasta la ventana y miró por la ventana con seriedad. Después de que el estado de ánimo se calmó un poco, miró hacia atrás. Fury no sabe nada de esto. Cuando el hombre escuchó esto, sacudió la cabeza y dijo. El director Fury no sabe nada de esto por el momento, pero creo que no debería ocultarse por mucho tiempo. Ministro Pierce, ¿cómo debemos actuar a continuación? En ese momento, Pierce estaba muy indeciso. Fue descuidado, había recibido noticias de Shiel Dantes y pensó que se trataba de un simple profeta. Para este tipo de persona, Pierce, naturalmente, no lo dejará ir. O esas personas tendrán que ser incluidas en sus propias manos. O esa gente tendrá que irse al infierno. Tó-tó-t. Alerta. Tó-tó-t. Alerta. 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 En ese momento, un rápido sonido de alarma vino repentinamente del edificio donde estaba estacionado Shielt Manhattan. ¿Qué está sucediendo? Pierce miró hacia atrás insatisfecho y, como jefe del departamento de seguridad de Shiel, era responsable de la seguridad en el área de Manhattan. Si algo sale mal en este lugar, incluso si es un viejo amigo de Furi, no podrá acudir al tribunal militar. No sé. De repente sonó la alarma. Infieme. El satélite no captó ninguna señal para descartar una invasión extranjera. Infieme. No hay reacciones extrañas e inusuales por ahí. Pero justo en este momento. En la sala de monitoreo de esta base, hubo una repentina exclamación. ¡Ay Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Es Dios? ¿Viene esa figura angelical de Dios? En su oficina de gran altura, Pierce dio una orden. Suba las imágenes de vigilancia y ordene a todas las unidades de bomberos de la base que se envíen y escuchen mis instrucciones. Sí, ministro Pierce. La imagen finalmente cambió a los ojos de Pierce, y una sombra con una túnica negra apareció en el medio del aire. Esto no es nada. Sin embargo, frente a los ojos de este hombre, dibujó retratos de ángeles con pluma y tinta, y el angelito gordo se cernía sobre Shielt. Aarón, rodeado por estos angelitos, era como Dios descendiendo y le dio a Pierce un gran temor. Él está viniendo. Pierce miró por la ventana y vio la figura con sus propios ojos. Aarón, el dueño de esa galería. Al día siguiente de enviar agentes y tropas de combate para infiltrarse y robar el cuadro, este hombre ya estaba aquí. De ninguna manera. Nunca dejes que otros lo sepan. En el cielo, Aarón está pintando un cuadro. En este cuadro, se alza el majestuoso edificio frente a ti. Es solo que este tipo de edificio frío realmente no despierta ningún interés en Aarón. En el terreno, muchos vehículos fueron abandonados por las fuerzas armadas de Shielt y se retiraron a otras calles. Si si si, Natasha, ¿es este el chico del que hablaste? En el techo de Shielt, un hombre con un arco y una flecha apunta a Aarón en el cielo. Sin embargo, no actuó precipitadamente, sino que esperó a que se diera la orden. Barton, no te muevas, esta persona no es sencilla. Justo ahora, Natasha devolvió la orden de Pierce a través de una comunicación secreta. La orden de Fury es no actuar precipitadamente. Pero justo en este momento. Se escuchó el sonido de una cañonera en el cielo y la cara de Natasha de repente se puso blanca, y luego se enteró. Las fuerzas armadas en tierra rodearon inesperadamente a Aarón frente a él con las armas en sus manos sin excepción. Las personas de arriba, bajen inmediatamente del espacio aéreo de Shielt. De lo contrario, vamos a disparar. Desafortunadamente, Aarón simplemente ignoró esta amenaza. Frente al arma densamente apuntada frente a él, se escuchó la voz helada de Aarón. Nick Fury, ¿así es como recibes a los invitados en Shielt? Natasha se sorprendió de repente. Sabía que este hombre, una persona con capacidad de previsión, no podía saber que no había ninguna sombra del jefe en la base frente a ella. Entonces. Debe haber sido alguien de la oficina quien provocó a este hombre. En ese momento, una figura salió lentamente del edificio. Era un anciano rubio con una expresión muy enérgica. Señor. Aarón, el despreciable ministro del Departamento de Seguridad de Shielt Pierce, se sospecha que su comportamiento actual viola la seguridad del país, espero que baje de inmediato y acepte la investigación de Shielt. Desafortunadamente, Aarón no dijo nada. Un papel en blanco cayó del cielo. Bartón, de mirada rápida, inmediatamente disparó el papel con un arco y una flecha y luego lo tomó en su mano. Entonces, apareció lentamente una imagen en el papel blanco. Esto es. Tú, escudo, pareces tener fantasmas internos. Pede. Favoritos. Pide flores. Al soporte de gratos, pato. 019. La expresión de Pierce cambió instantáneamente. El viejo rostro, que originalmente todavía estaba sonrosado, de repente se puso extremadamente pálido en este momento. Incluso más blanco que el rostro de Aarón que parecía desnutrido. Expuesto y el rostro de Pierce instantáneamente se puso muy feo y vio el contenido dibujado en el papel blanco frente a él de un vistazo. Esa es Hidra. Además, esto en realidad cayó directamente en manos de Bartón y Natasha. Estas dos personas son las pocas personas leales a Furi desde Shield hasta el Imperio Celestial, y si conocen su identidad, tal vez Furi la investigue a fondo de acuerdo con esta pista. Justo en este momento. Aarón bajó del cielo paso a paso. Pierce, Hidra se esconde en uno de los funcionarios más altos de Shield, dices, estoy en lo cierto. La figura de Aarón es muy pequeña, solo entre él y Pierce. ¿Qué es lo que quieres hacer? Nada y es solo que quiero que te vayas al infierno. Maldita sea. Este bastardo. El plan falló. No hay manera. Solo puedo matar a esta persona frente a mí. No creo que haya tanta gente inocente entre los presentes. Incluso si eres un demonio, no te atreves a matar gente inocente a los ojos de tanta gente. Atención a todos. Esta persona es un asesino en la investigación secreta de Shield, sigue mis órdenes. Llevarlo hacia abajo. Recibió. Tan pronto como las palabras cayeron, las balas atravesaron el espacio y dispararon directamente hacia Aarón. Pero en ese momento, Pierce se sorprendió al descubrirlo. Las balas de tantas armas de fuego no jugaron ningún papel a los ojos de esta persona frente a él. Tabdada. Toca toca. Todos los miembros de Shield son personas equipadas con gran potencia de fuego, y si no se pueden controlar las armas, se enviarán armas más grandes para atacar. Esta persona ya conoce su identidad. Si estás expuesto, no solo tú mismo, sino también la hidra escondida en Shield serán desenterrados. El temperamento de Fury no es ajeno a sí mismo. A este niño no se le debe permitir vivir. Esta bala cayó sin piedad frente a Aarón. Desafortunadamente, a Aarón le resulta simplemente imposible acercarse a estas armas térmicas. ¿Eso es todo? Las comisuras de la boca de Aarón sonrieron y él sonrió. El fuego expulsado de tantas armas de fuego se detuvo frente a los ojos de Aarón. Aarón ni siquiera levantó la mano y las balas cayeron frente a él. ¿Qué? Pierce quedó instantáneamente atónito. ¿Y esa gente? ¿No es solo una superpotencia ordinaria? ¿Cómo puede rebotar con tanta potencia de fuego? En medio de este disparo, Aarón caminó lentamente hacia el frente. Las densas balas cayeron al suelo y resonaron. Todos los agentes y militares que dispararon no pudieron evitar tragar saliva en este momento. Este hombre frente a ti. Completamente más allá de su imaginación. MMM. Es solo un superpoder, eres solo una persona. Al decir esto, Pierce inmediatamente ordenó a sus subordinados que organizarán una gran potencia de fuego. Natasa, ¿este es el humano común y corriente del que estás hablando? Bartón tragó saliva, esta habilidad, como hombre, también quiere tenerla, ah. No podemos ofender a esta persona, ya me comuniqué con el jefe, si lo que dijo es cierto, entonces vale la pena investigar la identidad del ministro Pierce. Bartón asintió, pero al mirar la escena debajo del edificio, su corazón todavía no dio un vuelco por un momento. Pero, viendo cómo está ahora, ¿podrá todavía mantener con vida al ministro Pierce? Natasa sacudió la cabeza y dejó de hablar. Atravesar. Aaron pisó el suelo y se acercó lentamente. En ese momento, Aaron no emitió ninguna energía aterradora. Pero a los ojos de Pierce, este hombre es tan aterrador como un demonio. Tú. No vengas. ¿Qué ocurre? Aaron ignoró su petición y se acercó lentamente. ¿No me estás buscando e invadiendo mi territorio? ¿No es esto pedirme que te conozca en persona? Hacer clic. Pierce sacó una pistola de su cintura y apretó el gatillo con fuerza hacia Aaron. Estallido. La bala corrió hacia Aaron. Lástima. Tanta potencia de fuego no le sirvió de nada a Aaron, solo una pistola. Simplemente no hay forma de romper la defensa. Rápido. Fuego. Fuego. Él no es humano. Es el diablo. Es el diablo quien cosecha la vida. Por el momento Pierce sigue siendo su ministro, por lo que estos agentes no dudaron en seguir disparando. Lástima. Sigue igual que antes, no funciona. Aunque el cuerpo de Aaron no soltó ningún aliento aterrador. Pero Pierce sabía que esta Grim Reaper había acudido a él. Ahora no puedo escapar. Una fuerte presión me abrumó por completo. En ese momento, Pierce lo vio con horror. El hombre frente a él tenía un tenue color azul brillando en sus ojos, al igual que las estrellas brillando, misterioso, profundo y aterrador. Este tipo de color que no debería aparecer frente a los ojos humanos ha aparecido así en este momento. Tú. No eres humano. El desesperado Pierce gritó. Desafortunadamente esta voz ya no se puede transmitir. Si Aaron se acercó lentamente y, mientras caminaba, Pierce se desesperó aún más. ¿Quién diablos eres tú? Pierce se miraron con horror mientras daba un paso atrás. La muerte ha llegado ante sus ojos. Como una pesadilla, sin previo aviso. A mí. Soy Aaron y Aaron sonrió y luego respondió. Pero el mundo está llamando mi nombre, Hades. Pede. El plus de hoy está aquí. Vaya al código de mañana primero, recoja flores y votos de evaluación. 020. ¿Infierno? ¿Infierno? Dijiste y. Los ojos de Pierce se retractaron instantáneamente. Como cuadro de alto rango de Shiel, la mano derecha del director de Shiel, Nick Fury, y uno de los comandantes de más alto nivel de Hidra en los Estados Unidos, Pierce. ¿Cómo es posible que no sepas el nombre de Hades? Desde su fundación, Hidra ha recopilado materiales mitológicos relevantes en todo el mundo. Más tarde, después de algunos análisis, se descubrió que estos supuestos dioses pueden ser algunas personas que tienen una energía poderosa. Quizás su raza sea diferente a la suya, pero el poder que tienen realmente puede destruir la existencia de un mundo. Lo es y Pierce miró al hombre frente a él con pupilas azules y una leve aura de muerte. Mi corazón se sorprendió de repente. ¿Usted es el dios del inframundo en la mitología del Olimpo, su excelencia Hades, de quien se rumorea que alberga vida humana? Bueno, casi, aunque su nacimiento es similar al de Hades en el sistema mitológico griego en este mundo. Pero este Hades mismo no es el mismo tipo de persona que el Hades de este mundo. A través de su propia comprensión de este mundo, el dios estelar más elevado no es más que el nivel del Padre Celestial. Ese quien, el medio ciego Odín, todavía dependía de una parte del poder de Asgard para apenas alcanzar el nivel de un dios cósmico medio monolítico. Y ellos mismos, aparentemente, no pertenecen al poder de estos sistemas míticos suyos. Convencido de que Aaron había reconocido su identidad, Pierce finalmente lo entendió. Yo ya no tengo esperanza. La muerte ya estaba destinada a llegarle cuando codiciaba las pinturas de la galería de Aaron a que podían predecir el futuro. ¿Lo averigué? Eso y más. En ese momento, una bala apareció repentinamente de la nada. Escuchar el sonido parece ser un rifle de francotirador antimaterial, la distancia bueno y... Lo encontré. En un edificio alto no lejos del edificio Shiel, una voz helada apareció de repente frente al francotirador emboscado. Antes de que el francotirador pudiera reaccionar, sus ojos perdieron su color y murieron. A mí. No quiero morir. Desafortunadamente, Pierce no tuvo la oportunidad de decir eso. Aaron no lo hizo. Después de sólo una mirada a Pierce, este cuadro que había servido a Hidra durante muchos años se ablandó y cayó. Y en el momento en que cayó Pierce, el auto de Shiel Fury voló sin prisa. Acompañando al huevo negro está el agente Coulson, uno de sus brazos derechos. No hace mucho, el buen anciano al que se le ordenó por la fuerza retirarse a la base de investigación de la asociación de manos. Señor. Aaron, Nick Fury miró a Pierce en el suelo y no habló. Coulson detrás de él se acercó y levantó la ropa del cuerpo de Pierce, revelando una señal familiar. Efectivamente, es la gente de Hidra. Nunca esperé que fueras tú. No había ira en el tono de Fury, pero Aaron no se sorprendió. Señor. Aaron, esta debería ser nuestra primera reunión, tengo suerte de conocerte y me gustaría presentarte formalmente al actual director de Shiel, Nick Fury, MMM y Aaron asintió. Esta persona no tiene el aliento de un ser humano y no debería ser un terrícola. Este es el final del asunto, para Shiel, Aaron ha encontrado al gran jefe escondido en Shiel. Fury sólo estaba pensando en cortejar más a Aaron, pero desafortunadamente giró la cabeza para mirar. La voz de Aaron había desaparecido hacía mucho tiempo. ¿Cuándo saliste? No lo sé, no tengo ninguna impresión, Nick Fury miró fijamente la figura distante en el cielo, no, no vio la figura. Esta persona, debemos concentrarnos en él, no apuntar a él, de lo contrario podemos convertirnos en nuestro enemigo número uno de Shiel. Shiel. Sí. Director general. Fury asintió y luego miró el cuerpo de Pierce en el suelo. Como viejo amigo suyo durante muchos años, no esperaba que Pierce fuera una persona de Hydra. Y Aaron sólo mató a Pierce, lo que demuestra que las Hydras ocultas en Shiel son similares a las hormigas para Aaron. Hydra. Hydra. Coulson, transmite mis órdenes. De ahora en adelante, investiga a fondo a los miembros internos de Shiel y, una vez que encuentres a los miembros de Hydra, dispara y mata. Sí, jefe. Nueva York, E.U. en el edificio con tecnología más avanzada del siglo XXI. Un grupo de personas con trajes protectores amarillos estaban estudiando algo en este edificio, y todo el edificio se llenó de una atmósfera inusual. En otra oficina del edificio, un enano sentado en un sofá transmite un mensaje importante a través de la pantalla de vídeo. Dr. Zola, el ministro Pierce ha sido sacrificado. Estallido. En el lado opuesto de esta pantalla, algo aún más excéntrico apareció en el campo de visión del enano. Mordor. ¿Cómo conseguirlo? La fuerza de ese hombre es tan extraña que Pierce no tuvo tiempo de oponer resistencia y murió frente a nuestra gente. Como cuadro de alto rango de Hydra instalado en Shiel, la muerte de Pierce muestra que las décadas de largo trabajo de Hydra probablemente se arruinarán. Ya sea la tecnología de vanguardia escondida en el mercado o la base militar secreta de Hydra escondida en las sombras. Existe riesgo de exposición. ¿La identidad de Pierce ya conoce a Nick Fury? Llegó una voz femenina, su voz era muy fría, sin ninguna emoción. Usted debe saber. Maldita sea. El monstruo electrónico anterior lo regañó enojado. Esta persona será incluida en la lista de asesinatos número 1 de Hydra. 021 En ese momento, Aaron no sabía que había tratado con Pierce por eso. Se convertirá en el objetivo de toda la Hydra que necesita ser rodeada y reprimida. Pero incluso si lo supiera, este asunto no era gran cosa para él. Mientras estas Hydras tengan el coraje, no habrá nada que no se pueda hacer. Tecnología de vanguardia, como jefe de esta empresa tecnológica, Mordor, tiene poco interés en eliminar a Aaron. A través de varias escenas de batalla contra Aaron, descubrió la diferencia entre este hombre. Ya sea frente a Pierce o las noticias sobre la unión de manos que Pierce había transmitido antes. El hombre nunca pareció atacar directamente. Parece que no tiene mucho interés en algo como matar. Si un hombre así puede ser controlado juntos, entonces capturar a Ulqui y Ronman debería tener más beneficios, si, esta empresa de tecnología es Pioneer Technology. Los miembros de esta organización están comprometidos a conquistar el mundo a través de la violencia. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Pioneer desarrolló tecnología militar disruptiva para Hydra. Es solo que a finales de los años 60 del siglo XX, debido a algunas diferencias, se produjo una separación entre la tecnología de vanguardia e Hydra. Sin embargo, los suyos también son parte de Hydra. La organización Hydra que existe actualmente en este mundo no fue fundada en su totalidad por Red School. La Hydra fundada por Red School es solo una rama que simboliza el concepto de Hydra. Sus antepasados han sido olvidados durante mucho tiempo en el largo río de la historia. Por lo tanto, la gente de Hydra no está completamente informada ni es capaz de actuar. Hydra se estableció para convocar a sus antepasados. Pero también temían que sus antepasados no obedecieran sus órdenes después de ser convocados, por lo que las organizaciones de todo el mundo tenían sus propios pequeños cálculos. Mordor, por ejemplo, quiere controlar más superhéroes. Ahora hay un Aaron que mata gente de forma invisible, lo cual es una alegría para Mordor. Nueva York, zona de Manhattan, en el Skidchen. ¿Eh? Es Looney. Resolver a Pierce en realidad no le preocupaba a Aaron, pero la aparición de Nick Fury hizo que Aaron se sintiera un poco interesado. Esta existencia que obviamente no era terrícola, podría controlar una organización tan poderosa en este país. Si quieres acudir a este director de Shield, todavía debería haber algunas historias para profundizar. Lord Hades, cuando el pequeño buscaba otras estrellas mágicas, encontró algo más interesante. ¿Cosas interesantes? Hablando de eso, se despertó el interés de Aaron. Como juego de Hades, la lucha ya no es algo importante. ¿Qué es lo interesante? Estoy cerca del polo norte y parece que he encontrado rastros de demonios, Looney de Tianjinxin, como diputado de Minos, uno de los tres gigantes del ejército de Hades, no será demasiado débil en sus propias fuerzas. Aunque puede que no pueda igualar al Saint Seiya del octavo sentido, también es un superhéroe en la Tierra. ¿Demonio? Esto me resulta familiar. Los demonios nacían de los lugares más sucios de la oscuridad, y ellos mismos no tenían mucho poder, e incluso el Hades no estaba interesado en ellos en el mundo original. ¿No están tan bien aislados los demonios de este mundo en el fin del mundo? ¿Se rompió el sello? Lo Hades, la fuerza de este demonio no es fuerte, pero hay bastantes, y los magos de Karmataj ya han sido enviados, ¿tenemos que atacar también? Aaron negó con la cabeza al otro lado del teléfono. La gran cantidad de demonios significa que este grupo de demonios es solo un ejército de avanzada. La razón por la que apareció fue que cuando peleé con Dormanguantes, me perdí una parte de la grieta espacial y olvidé repararla. Desde que apareció el demonio, entonces el infierno de este mundo debería estar al final de esa grieta. Algo interesante y... No te molestes por ahora, puedes simplemente observar en el lugar, no contactes a la gente de Karmataj por mucho tiempo. Sí. Ahora mismo. De repente, un aura familiar apareció dentro del rango de percepción de Aaron. Luego Aaron tomó el café de la mesa y tomó un sorbo antes de continuar. Ha aparecido la estrella demoníaca del cielo estrella feroz, y cuando termine el asunto del glaciar polar, irás a buscarlo. A medida que su cuerpo se repare gradualmente, usted se recuperará gradualmente. Las estrellas mágicas viajaron desde otro mundo consigo mismas, y mientras despertaran, estas estrellas mágicas naturalmente las buscarían a su alrededor. Cielo estrella feroz, Talamandisi. No sé, ¿cuánta fuerza podrá tener cuando despierte ahora? Aaron tomó un sorbo de café y luego dejó la taza. La estrella demonio revivirá con mi recuperación, entonces, ¿cuándo aparecerán los dioses Géminis? Al pensar en esto, Aaron volvió a reír. No más guerras santas, este grupo de alborotadores bajo nuestras manos ha sido revivido uno por uno, es realmente aburrido, Nueva Jersey, en medio de una base subterránea de Hidra. El Dr. Zola, el Kiborg, está realizando actualmente los cálculos más precisos sobre Aaron, y finalmente llegó a una conclusión. Esta persona no debería equivocarse, es el mítico y legendario Hades. ¿El mítico Hades? En la mitología griega, el rey del inframundo pertenece al linaje de los dioses olímpicos. Es un poco problemático, pero no debería ser una coincidencia. Debería haber recibido la mítica y legendaria herencia de Hades, según Ciel, la primera aparición de esta persona fue hace 10 años. No nació extraordinario, simplemente fue un hombre afortunado. Zola, si quieres tratar con una persona así, me temo que tienes que encontrar el artefacto registrado en el libro de los Red School. Alguien dijo preocupado. 022, ¿Cuál es el artefacto registrado en el libro de los Red School? Zola de repente pensó en algo. La hidra de su rama es la herencia y el señor cráneo rojo. Lo recordaba, al parecer, antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Los Red School parece haber encontrado un misterioso hechizo que quedó de los antiguos, un hechizo que puede convocar a los dioses del reino de los dioses. Pero nadie ha visto esas llegadas mágicas y nadie sabe dónde han caído esos milagros. Da la orden, haz todo lo posible para buscar el libro de los Red School, y una vez que lo encuentres, envíalo a la base inmediatamente. Está bien, doctor, ¿necesita informar a los demás adultos sobre esto? En ese momento, Zola ya no era humano, transfirió sus pensamientos a la computadora y no habría sentimientos humanos. Por lo tanto, cada paso de su cálculo es la respuesta después del cálculo más preciso. No, ya sea tecnología de vanguardia o víbora, será sólo un peón en mi plan. Sí, doctor. La sombra desapareció de la oscuridad, dejando al doctor Zola sólo en todo el laboratorio. Esta vez, después de discutir los resultados de los diversos funcionarios de alto nivel de hidra distribuidos en el mundo, Zola se interesó profundamente en Aaron. Diez años, desde un niño de diez años hasta un punto tan fuerte. Incluso superó con creces a la fuerza avanzada totalmente armada. No lo sé, Steve tenía esta habilidad, aunque es un humano electrónico, la sed de poder de Zola no es común. De lo contrario, no habría preferido renunciar a la carne que le daba vida y meterse en semejante aparato mecánico. Si puedes obtener el poder de Aaron, entonces que hidra conquiste el mundo entero no es un sueño. En cuanto a los ancestros de hidra, el diablo sabe lo que eres. Centro de investigación subterráneo de hidra, Nueva Jersey. Aquí es donde hidra investiga al último super soldado, pero debido a que el suero inyectado a Steve desapareció hace mucho tiempo, su experimento falló una y otra vez. Pero esta vez es diferente. En este momento, un joven se encuentra encerrado en un contenedor, con tubos de infusión por todo el cuerpo para mantener el contenido del hombre. Pero no hace mucho, este hombre se despertó repentinamente. En ese momento, el instrumento que monitoreaba a este hombre casi fue desechado directamente. Una poderosa fluctuación de energía fue liberada del cuerpo de este hombre. Esto hace muy feliz al Dr. Zola. Y en ese momento, el hombre se despertó lentamente. Una extraña fluctuación de energía salía constantemente de su cuerpo y, en ese momento, parecía que podía romper este vaso con un poco de fuerza. Descubre energía extraña, continúa monitoreando. Escritorio de datos 1, Registre datos. Número 2, Anestesia. El resto de la gente continúa analizando los datos de la investigación, deben tener cuidado. Los investigadores de afuera analizaban constantemente todo lo que tenían frente a ellos, pero las personas en este contenedor abrieron lentamente los ojos. Señora de sí. Un tono de voz extraño salió de la boca del hombre y el escritorio de datos número 1 lo registró. Dr. Zola. El sujeto ha despertado. Zola, que estaba en el laboratorio, caminó inmediatamente hacia el centro experimental después de recibir la noticia. Señora de sí. ¿De qué está hablando? Zola analizó cuidadosamente la señal proveniente de la persona frente a ella, cuando sus ojos se encontraron con los de la persona frente a ella. De hecho sintió un escalofrío. Soy un humano electrónico, ¿cómo puedo sentir tal escalofrío? Sin embargo, este sentimiento apareció en su corazón. ¿Qué sensación tan extraña? ¿Cuál es la identidad de esta persona? Buena carne, debería ser el mejor espécimen para que cultivemos supersoldados. Zola ocultó sus miedos y ordenó. Se toma suero para analizarlo, se levanta su composición de adn y se elabora un supersuero. Después de recibir la orden, los investigadores de la HIDRA están calculando constantemente. Las fluctuaciones de energía de esta persona frente a él han llegado a un punto crítico. Si no se retiran todos los instrumentos de medición, se puede producir una explosión. Sin embargo, ahora es cuestión de inminencia. No es bueno. Los datos objetivo de la pregunta experimental han llegado al punto crítico. No es posible hacer cálculos. No se puede medir. Todos están listos para salir del laboratorio. Todos están listos para salir del laboratorio. Pero, justo en este momento, Zola los detuvo. Larga vida a HIDRA. Por el futuro de HIDRA. Continúa midiendo el valor del objetivo. Después de escuchar las órdenes de Zola, estos miembros de la investigación subterránea de HIDRA no pudieron evitar que este entusiasmo les lavara el cerebro. Señora de sí. En este momento. El joven que estaba dentro del frasco abrió de repente los ojos. En esos ojos profundos, había una ola de HIDRA. Era una especie de HIDRA hacia estas humildes hormigas frente a ti. ¡Bang bang! ¡Bang bang! ¡Bang bang! En el momento en que estos fanáticos elementos de la HIDRA cayeron en un éxtasis loco, el frasco finalmente explotó. ¡Oh! ¿Despertó? A Aaron, que estaba en el área de Manhattan, de repente se echó a reír. No es bueno. Desequilibrio energético. Ya es imposible de entender. El hombre dentro del frasco de repente extendió su mano y una enorme energía explotó instantáneamente. Todos los instrumentos de monitoreo perdieron completamente su respuesta en este momento. El joven del instrumento abrió este contenedor de una patada. Su mirada estaba directamente fijada en el cuerpo del keyboard frente a él, y preguntó con voz incuestionable. ¿Escuché que estás apuntando a Lorades? 023 Señorades. Escúchalo aquí. Zola parece entender algo. Podría ser que en realidad exista una conexión tan cierta entre la identidad de la persona frente a él y Aaron en Nueva York. Después de que Dalamandis despertado se riera del recuerdo en su cabeza, lo entendió al instante. Es uno de los tres gigantes del ejército de Plutón, el dragón de dos patas Dalamandis. Su identidad actual ya no es importante. Lo importante es que su recuperación esta vez está relacionada con Lorades. En cuanto a la persona frente a él, cuando digirió la información en su mente, entendió. ¿Hidra? El Dalamandis sin camisa saltó del frasco y a la gente común les pareció que los fuertes músculos de su cuerpo se ejercitaron durante al menos 10 años. Mirando solo estos músculos, puede demostrar que la persona frente a él tiene un poder explosivo. Esta fuerza no es algo con lo que la gente común pueda lidiar, al menos debe ser un rey soldado que ha estado luchando en el ejército durante muchos años. ¿Tú? ¿También considerado humano? Tan pronto como las palabras cayeron, los guardias que custodiaban toda la base subterránea se apresuraron inmediatamente. ¡Tototitotit! La alarma dentro de la base sonó instantáneamente, y después de que muchos soldados fuertemente armados se apresuraron, inmediatamente apuntaron con sus armas al hombre frente a ellos. No lastimes a los especímenes experimentales. Déjalo desmayarse. En ese momento, Dalamandis todavía estaba con el torso desnudo y el tubo experimental de su cuerpo no había sido retirado, como si algún Frankenstein saliera corriendo de repente. Tú eres culpable. Dalamandis da un paso. Zora retrocedió apresuradamente unos pasos y luego apuntó con el arma láser del brazo robótico a Dalamandis frente a él. Estúpido. Incluso si no hay una capa sobre el cuerpo, la fuerza de la carne por sí sola no es algo con lo que estos humanos frente a ellos puedan lidiar. Es sólo que sin el poder del inframundo, por sí mismo, no puede ejercer la habilidad que originalmente pertenecía a la celestial Fierce Star. Disparar. Bajo la orden de Zora, innumerables balas cayeron hacia Dalamandis. Sin embargo, estas balas sólo le tomaron algo de tiempo a Dalamandis. El pequeño universo que despertaba emitió una onda de energía que bloqueó completamente estas balas. ¿Por qué? Dalamandis se quedó allí y miró fijamente al grupo de estúpidos humanos. ¿Por qué eres tan débil y al mismo tiempo tan ingenuo? Dicho esto, esas balas cayeron lentamente de sus ojos. Inmediatamente después, una luz negra cubrió el cuerpo de Dalamandis. Una armadura negra apareció lentamente del cuerpo de Dalamandis y cubrió completamente su cuerpo. Este es el inframundo. Este es uno de los tres gigantes del inframundo. Así es como realmente se ve el wyvern bípedo de la estrella celestial, Dalamandis. Este. Tú. Y el aliento de ese Aaron. Tal aura de desesperación impregnó instantáneamente todo el centro experimental. Ya sea Zorra o esos soldados. Sentí desesperación en este momento. Sus cuerpos, como si estuvieran fuera de su control en este momento, estaban inmóviles en su lugar. La muerte ha vuelto a Zola. Esta vez parece que no hay forma de irse. Disparar. Disparar. Zola rugió desesperado, y los soldados detrás de él también estaban usando todas sus fuerzas para disparar. Es una pena y. Estas potencias de fuego no tuvieron ningún efecto en la celestial fierce estar en el inframundo. Oh, humano débil. Dalamandis no tenía ningún interés en el grupo de personas que tenía delante. Aunque acaba de ser revivido, la habilidad no se ha despertado por completo. Pero para lidiar con estos mortales frente a ti, no se necesita mucha fuerza. Tontos como tú caerán vivos en el infierno de hielo y allí tendrán un arrepentimiento eterno. Termina de hablar. Una fluctuación de energía se liberó lentamente de la mano de Dalamandis. Mayor precaución. Alerta máxima. Este es el Nirvana de Dalamandis. También es Dalamandis quien quiere informar a Lorades que ha sido revivido a través de esta fluctuación de energía. Un sinfín de energía oscura se está acumulando en manos de Dalamandis. Como el hielo frío de la eternidad, todos los miembros de Hydra aquí sintieron el aliento de la muerte. No. No. No me mates. Esos soldados ya están de rodillas. Toda la persona es suave y no puede tener ningún deseo de pelear. Es tarde, ofendiste a Lorades, las fluctuaciones de energía oscura eran como ametralladoras, cubriendo toda la base subterránea. Nadie puede escapar. El rugido interminable ya había resonado violentamente por todo el suelo, y parecía sentirse una vibración violenta en el suelo. La oscuridad cubrió gradualmente todo el laboratorio subterráneo. Todas las vidas sucias que están vivas se han convertido en un trozo de barro de carne bajo el puño de Dalamandis. Tic, tic, el líquido del recipiente se filtró lentamente. Dalamandis miró su puño y luego miró el cadáver frente a él. Finalmente caminó hacia Zola. ¿Formas de vida mecánicas? Presumiblemente, Lorades debería estar interesado, así que síganme para conocer a Lorades. Pd. Gracias Reddown por la gran propina y el pase mensual. 024 La base subterránea en Nueva Jersey fue destruida en este instante. Incluso el resto de los cuadros de la base de Hidra no han terminado de digerir la noticia de que Pierce colgó, algo ha pasado aquí. Dalamandis salió lentamente del suelo con el robot Zola. Miró su cuerpo y estuvo convencido de que esta apariencia podría causar problemas a Lorades. Entonces, la ropa del inframundo en su cuerpo quedó oculta nuevamente. No me mates. De verdad no me mates. ¿Dónde tiene el impulso actual Zola antes, solo espero que no muera, ¿dónde puede manejar tantas cosas? Oh. ¿Tienes miedo a la muerte? Dalamandis no conocía el origen de Zola, pero solo sintió un rastro de interés por la forma de vida mecánica frente a él. Sí sí sí. Tengo miedo de morir. Tengo mucho miedo de morir. Entonces. Así que perdóname. Es una lástima que no planeaba dejarte ir, después de eso, Dalamandis levantó el cuerpo de Zola y saltó, volando en la dirección donde estaba el aura que había despertado no hace mucho. Shiel, la sede del transportista espacial. ¿Cómo? ¿Algo pasó otra vez? Nick Fury ha tenido dolor de cabeza recientemente, como si donde aparece Aaron debiera haber algún tipo de problema. Sin embargo, este joven no tenía ninguna intención de causar problemas. Realmente no puedes golpearlo y no puedes regañarlo. Un poco enredado. Director, hay una fluctuación de energía desconocida en Nueva Jersey, y cuando llegaron nuestros agentes, descubrieron que todas las personas en ese lugar estaban muertas. ¿Qué? Nick Fury inmediatamente se levantó de la mesa y la silla. Esa es una noticia increíble. Nueva Jersey, donde hay una base secreta de Shielt. Según la información del informe, el lugar donde ocurrió este accidente parece ser la base misteriosa. Investigue ahora. Infórmame inmediatamente si hay resultados. Sí. Lo que sucederá a continuación en Nueva Jersey ya no está en la mente de Dalamandis. Ahora corre a Nueva York lo más rápido posible. Manhattan, la cocina del infierno. Auge. Bajo el violento sonido, una figura cayó del cielo como una bala de cañón frente a esta galería. Después de que este rugido desapareció, el polvo y el humo se disiparon y una figura corpulenta apareció frente a él. No muy lejos de la galería, Aaron, que estaba comiendo pizza, frunció el ceño. Después de revisar la cuenta con el tío John, el dueño de la pizzería, Aaron se dio vuelta y se dirigió a su galería. ¿Talamandis? ¿De verdad viniste a buscarlo? De hecho, Dalamandis fue despertado por el propio Aaron. Como la persona más leal del ejército de Hades, Aaron realmente necesitaba a alguien que pudiera manejar el desorden en su lugar. Esto no es bueno para Lunay de Tianjinxing. Dalamandis, que acaba de despertar, aún no ha alcanzado el nivel más alto y actualmente se encuentra en el nivel de un sexto sentido. En cuanto al Tianjinxing anterior, pero así, no es tan bueno como el Dalamandis actual. La energía de Saint Seiya proviene del pequeño universo de su propio cultivo. Y la mayor parte del poder del guerrero del inframundo proviene del poder que nace en el inframundo. El Hades no fue elegido por el propio Aaron, y cuando la estrella demonio despierte a estas personas con el alma del Hades, se les concederá una batalla especial. El inframundo. El traje del inframundo es el mismo traje de combate que usaron Lunay y Dalamandis antes. No necesitan practicar rigurosamente como la ropa sagrada de Saint Seiya. Es la persona elegida por diferentes estrellas mágicas y usada en el cuerpo de esa persona. Estas personas que son elegidas por la estrella demoníaca, mientras usen el inframundo, el poder del inframundo actuará en sus cuerpos. La ropa del inframundo del luchador del inframundo puede modificar directamente el cuerpo y la fuerza del usuario. Debido al poder del inframundo, mientras estas estrellas demoníacas despierten, Aaron podrá tener 108 guerreros del inframundo que son comparables a los 12 oros. Es solo que en este momento ya no necesita que comience la guerra santa. Por lo tanto, incluso si estos guerreros del Hades resucitaran, solo podrían integrarse a este mundo de acuerdo con las instrucciones de Aaron. Sin embargo, Aaron, que tiene el poder de 108 luchadores de Hades. En cierto sentido, Aaron, que tiene una fuerza tan poderosa, es de hecho el objeto codiciado por Shielt y las principales fuerzas del mundo. 108 luchadores del inframundo, el más débil de los cuales también superó al Capitán América Steve Rogers. Dalamandis, que acababa de despertar, miró fijamente al joven frente a él y lo miró con atención. Desde su cuerpo, claramente sintió un aliento familiar. Pero es un poco diferente del Hades que recuerda. Érase una vez, Lorades era un símbolo absoluto de la muerte y era imposible tener emociones humanas tan ricas. Pero en este momento, el adulto frente a él es claramente un poco más humano. En particular, el objeto pegajoso de color rojo brillante en la comisura de la boca del adulto. ¿Qué ves? Aaron preguntó desconcertado. ¿Mi señor, las comisuras de su boca y boca? Aaron se tocó la boca con el dedo y una salsa de tomate de color rojo brillante cayó sobre su dedo. Entonces Aaron se llevó el dedo a la boca y lo lamió. Oh, salsa de tomate, como maestro de este grupo de luchadores del inframundo, por supuesto, Aaron no debe cambiar su rostro y su corazón no latirá. ¿Cómo? ¿Me encontraste aquí? Cuando dijo esto, Aaron recuperó una vez más esa aura fría. Al ver esto, Dalamandis finalmente admitió que la existencia frente a él era el adulto al que era leal. Estrella celestial Dalamandis, mira al señor Hades. 0.25 Bueno, no seas tan obvio, este no es nuestro mundo. Aaron es una costumbre local, al fin y al cabo, lleva unos años en este mundo. Siempre recuerdo que cuando llegué por primera vez a este mundo, parecía haber vencido a alguien. Pero no es muy importante, de todos modos no puedo recordarlo. En cambio, ahora disfruta de la vida en este mundo. No existe Atenea, ni Saint Seiya, y especialmente no existe la existencia de Pegaso, que está tan inmóvil como si se hubiera golpeado a sí mismo. ¿Cómo se puede desperdiciar en vano una vida tan buena? Dalamandis, que acababa de despertar, naturalmente no sabía lo que estaba pasando en la mente de sus adultos, acababa de despertar y no se había recuperado por completo a su nivel original. Aunque tiene el efecto del inframundo, lo que puede ejercer solo ha alcanzado el nivel de un sexto sentido. Este tipo de nivel no es bueno para Dalamandis, uno de los tres gigantes del ejército de Plutón. Es una persona que quiere jurar lealtad a su majestad Hades, y es diferente a sus productos encantadores y baratos que tiene bajo su mando. La lealtad de Dalamandis a Lorades se puede ver desde el cielo y la tierra. Hey. ¿Qué estás pensando? Aaron miró a la estrella Tianmen que acababa de despertar de manera extraña, ¿Este niño está equivocado, cómo no puede verse tan bien como en su vida anterior? Señor, este cerebro no es muy bueno, ¿cómo puede convertirse en uno de los tres gigantes de nuestro ejército Hades? Aunque los dos hermanos himnos te desprecian, me lo puedo permitir. Ahora Aaron no es el antiguo Hades, que ha estado en este mundo durante tanto tiempo. La naturaleza está contaminada con parte del aliento de este mundo y hay algunas acciones o más. ¿Eh? Sí. Señor Hades. Cogí esto para ti. Dalamandis, que estaba loco, reaccionó de repente y de repente agarró al Kiborg por detrás. ¿Qué es esto? Para ser honesto, Aaron realmente no sabía tal cosa. Aunque Hydra había entrado en contacto con muchas cosas, lo que tenía delante no había aparecido en su capacidad de previsión. Esto no debería ser algo poderoso. No lo sé, escuché que es parte de la serpiente, ¿es Medusa? Es Hydra, Aaron sacudió la cabeza con impotencia, él también era una persona moderna que se despertó después de obtener la estrella demoníaca, ¿cómo podría ni siquiera saber sobre la Hydra? Aaron no estaba muy interesado en Hydra. Pero el antepasado de la Hydra, la existencia del dios al que llamaban Hydra, todavía estaba un poco interesado. Después de todo, se vive demasiado y hay que divertirse un poco para ser feliz, ¿verdad? Así es. Señor Hades y... No me llames Lord Hades, solo llámame Maestro Aaron, Hades hace mucho que murió en este mundo y ahora no tengo ningún interés, Aaron está hablando del sistema de dioses olímpicos de este mundo. Muerto o no muerto no lo sabe, aunque no esté colgado, una montaña no permite dos tigres, no puede haber dos Hades en este mundo. No creía la gran amenaza que podía representar para él un dios planetario. Sí. Ja, no, Maestro Aaron. Talamandis no es estúpido, de lo contrario no sería uno de los tres grandes. De todas las personas en el ejército de Hades, los tres gigantes más grandes y con mayor fuerza equivalen al nivel del oro. Cuando existe el encantamiento Hades, puede incluso superar la existencia del oro. Desafortunadamente, no hay oro en este mundo y Talamandis, el maníaco de las batallas, no tiene oponente con quien lidiar. Vamos, vamos primero, hay mucha gente afuera. Sí, joven maestro. Talamandis siguió obedientemente a Aaron y entró en la galería. De hecho, al principio, los dos descubrieron que había delineadores de ojos de muchas personas cerca. No hace falta decir quiénes son los maestros detrás de estas personas, los maestros clandestinos de Hades, Kipchen, Jime. Un agente de Shiel, un agente del ejército estadounidense. También hay personas escondidas en las sombras, con corazón de ladrón y sin agallas, codiciando la galería cercana. Después de todo, las palabras de Aaron pueden predecir el futuro y todo el mundo quiere encontrarse con este tipo de cosas. En caso de que puedas conocer tu futuro a través de una pintura. Sin mencionar qué tipo de presidente eres, es bueno cambiar tu triste destino. Luego de ingresar a esta galería, el estilo de pintura cambia. Aunque todavía es de día, pero no sé por qué, Zola siempre siente que su vida está a punto de morir en este momento. Zola. Una voz helada apareció en los oídos de Zola. En ese momento, Zola descubrió que su mente parecía estar un poco fuera de control. Sí, de hecho transferí mi pensamiento consciente a la máquina y obtuve otro nivel de inmortalidad, Aaron miró fijamente al ser mecánico con gran aprecio. Efectivamente, la mente humana es inalámbrica. Para lograr el objetivo de la vida eterna, un demonio dimensional calculador le roba la energía para mantener la vida. Y el que estaba frente a mí en realidad adoptó un enfoque diferente. Algo interesante. Aún así, ya sea pensando o lo que sea. De hecho, en cierto nivel, existe una relación con el alma. Entonces sí. Ven, déjame ver tu sucio corazón y... Dicho esto, Aaron chasqueó los dedos. Zola descubrió entonces que su significado ascendía lentamente con una fuerza irresistible. Oh. Inesperadamente, tu corazón resultó ser negro. Joven maestro, creo que a Rao le debería gustar esta persona, dijo Dalamandis mientras se hacía a un lado. Dime, ¿qué está buscando Hidra? ¿Por qué vino a robar sus propias cosas? Dicho esto, los ojos de Aaron emitían constantemente una luz azul. Nadie puede resistirse a esta luz. Ni siquiera si eres un alma. El libro de las calaveras rojas. El libro registra los ocho artefactos que descendieron del cielo, y podemos usar este artefacto para sancionarte a ti, el demonio. Fin de este episodio.